Punto octavo, en este caso propuesta del concejal de Medio Ambiente de apoyo a la adopción de medidas urgentes para la recuperación del edificio del antiguo sanatorio de Sierra Espuña y la puesta en valor de la Casa de la Marina. El día 18 de septiembre de 2021 se constituyó la Asociación de Amigos del Sanatorio Escuela Hogar de Sierra Espuña, integrando a antiguos alumnos, maestros y personas con cualquier vinculación con el edificio que comparten los fines de esta asociación. Esta asociación tiene en su estatuto como objetivo primordial salvaguardar el edificio denominado Sanatorio de Tuberculosos Escuela Hogar y Albergue, ubicado en el Parque Regional de Sierra Espuña, junto al Barranco de Leiva, en el Llano de la Pérdiz, término municipal de Alhama. De importante valor arquitectónico e histórico para la región de Murcia, en lo sucesivo el edificio. El mencionado edificio está incluido en el Plan General de Ordinación Municipal del Ayuntamiento de Alhama, con un grado de protección 2. La catalogación del Ayuntamiento es asumida por la Dirección General de Bellas Artes, actualmente Dirección General de Patrimonio Cultural, con relación a la legislación sobre patrimonio cultural de carácter autonómico. Su dominio público pertenece a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. Concretamente, su gestión está designada a la Dirección General de Medio Natural. En su dilatada historia, este edificio ha sido sanatorio de tuberculosos desde los años 1935 a 1962. En 1917 se colocó la primera piedra de este emblemático edificio. El hospital contaba con 200 camas y 50 empleados. Aparte de sanatorio, el edificio se convirtió en ambulatorio para los vecinos de Aledo y El Berro. Escuela Agar desde el año 1965 a 1982, denominada Escuela Agar de Sierra Espuña. Más de 1.000 alumnos pasaron por sus aulas en régimen interno. Colonia se estima por el conserje de la Escuela Agar que, a lo largo de los 17 años, se alojaron en el edificio más de 7.600 jóvenes. Estos disfrutaban del edificio durante el periodo vacacional de la Escuela Agar. Albergue juvenil hasta el año 1995. En 1985, la comunidad autónoma apostó por restaurar el edificio, pero restauró solamente un poco más del 50%, concretamente el ala derecha, para utilizarla como albergue juvenil. Tras varios veranos de decadencia, en 1995 se echa el cierre definitivo. Inicialmente, se le puso vigilancia para evitar que fuera vandalizado, pero ésta fue retirada en 1997. La asociación actúa movida por los objetivos planteados en sus estatutos, así como por la Ley 4.2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que recoge en su artículo número 6.1 que, las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que observen peligro de destrucción o deterioro, la consumación de tales hechos o la perturbación de su función social respecto de bienes integrantes del patrimonio cultural de la Región de Murcia, deberán ponerlo inmediatamente en conocimiento del ayuntamiento correspondiente o de la dirección general competente en materia de patrimonio cultural. Que, con arreglo a dicha ley, el edificio pertenece a la categoría de bienes catalogados por su relevancia cultural, según el artículo 2, apartado b de la mencionada ley a tenor de lo dispuesto en la disposición adicional segundo. Bienes catalogados en el planteamiento urbanístico, por la que los bienes catalogados en el planteamiento urbanístico hasta la entrada en vigor de la presente ley gozarán del régimen jurídico de protección previsto en la misma para los bienes catalogados por su notable valor cultural. Asimismo, la legislación anterior, en su artículo 1.5, indica que, cuando los bienes integrantes del patrimonio cultural de la Región de Murcia se encuentren en previsible peligro de desaparición, pérdida o deterioro, la dirección general, con competencia en materia de patrimonio cultural, promoverá y adoptará las medidas oportunas contundentes a su protección, conservación, estudios, documentación científica y a su recogida por cualquier método que garantice su protección. Y que, en su artículo 8, deberes de los titulares de derechos reales sobre bienes integrantes del patrimonio cultural, la citada ley delimita claramente las obligaciones de los propietarios titulares, entre otras las obligaciones contempladas en el apartado 2.a, en orden a conservarlos, custodiarlos y protegerlos para asegurar su integridad y evitar su destrucción o deterioro, titularidad que ostenta la dirección general de medio natural y sobre la que recaen las citadas obligaciones sin perjuicio de las competencias que corresponden al resto de administraciones para el cumplimiento de la citada ley de patrimonio cultural y cuantas normas sean de aplicación, como también en los deberes de cooperación y colaboración previstos en virtud de su artículo 6. Las administraciones públicas cooperarán para contribuir a la consecución de los objetivos de la presente ley sin perjuicio de las competencias que correspondan a cada una de ellas. Las entidades locales conservarán, protegerán y promoverán la conservación y el conocimiento de los bienes integrantes del patrimonio cultural de la región de Murcia que se ubiquen en su ámbito territorial. Los ayuntamientos comunicarán inmediatamente a la dirección general competente en materia de patrimonio cultural cualquier hecho o situación que ponga o pueda poner en peligro la integridad o perturbar la función social de los bienes integrantes del patrimonio cultural de la región de Murcia, adoptando, en su caso, las medidas cautelares necesarias para su defensa y conservación, sin perjuicio a las competencias que expresamente se les atribuye por la presente ley y de lo establecido en la normativa urbanística, medioambiental y demás normas que resulten de aplicación en materia de protección del patrimonio cultural. El expolio y vandalismo que viene sufriendo el edificio, sobre todo desde que en 1997 se le retirara completamente la vigilancia, alcanza proporciones astronómicas. Puede superar ampliamente el millón de euros el daño provocado ante el dientos solamente a lo más visible. Han sustraído todas las losas del suelo de todo el edificio, más de 7.000 metros cuadrados, que por sus características y antigüedad se estima que pueden tener un valor de mercado actual cercano a los 300.000 euros. Se trata de losa hidráulica de 1920 a 1930. Igualmente, han sustraído todos los bloques de piedra natural que remataban el muro perimetral que bordea la esplanada alrededor del edificio, así como parte de los que formaban la escalinata de acceso por la puerta principal. Han destrozado parte de las cubiertas machacando las tejas en las zonas por las que se accede a los falsos techos. Se pueden ver muros interiores total o parcialmente destrozados y con boquetes abiertos. Igualmente, ha sucedido con parte de las escaleras interiores. Todas las puertas y ventanas, barandas, elementos decorativos de muros y paredes también han sido destrozados. En su lugar, podemos ver pintadas o grafitis por todas partes. Todo el material de las instalaciones del edificio ha desaparecido casi completamente. Han provocado fuegos que han quemado algunas de las estancias en la parte baja del edificio. Pese a todo, el atractivo de un edificio tan emblemático y con tanta historia es patente, por lo que se puede dejar destruir, pero no borrar, por más que se pretende ignorarlo en todos los planes, proyectos y programas que afectan al parque regional. Tal es así que el abandono y descontrol ha dado lugar a que cada vez más visitantes, sobre todo curiosos que merodean o se internan entre sus muros ignorando la prohibición y traspasando las vallas de protección, muchos atraídos por falsas historias, otros por contra buscan conectar con este emblemático edificio porque de una u otra forma se consideran vinculados o atraídos por el mismo. El sanatorio se ha convertido, por tanto, en uno de los edificios más populares y visitados del parque regional. A pesar que pasa desapercibido en la revisión del plan rector de uso y gestión del parque regional de Sierra Espuña. Tal y como está previsto, los planes de gestión de los espacios naturales deben de fomentar asimismo la coordinación con otras administraciones y otros departamentos de la administración regional con competencias sectoriales que indican directas o indirectamente en la conservación y la gestión de los espacios protegidos. principalmente con los departamentos competentes en desarrollo rural, forestal, turístico o cultural, así como en fomento y ordenación territorial y urbanística. Por lo antes dicho, es preciso abordar la situación de total abandono en la que se encuentra el edificio y adaptar las medidas necesarias urgentemente para evitar la ruina a la que está abocada. Se necesita erradicar el vandalismo que se ha apoderado de la edificación y estudiar todas las alternativas para ponerlo en valor y darle futuro usos compatibles con sus características y que pueden ser de gran importancia para que el parque regional de Sierra Espuña. De igual forma, debería prestarse atención a la Casa de la Marina, hotel, albergue de Espuña, como se identifica en la revista Patrimonio Cultural, publicada por la comunidad autónoma en su capítulo número 4. Y también está en el catálogo del ayuntamiento en el plan general de ordenación con un nivel de protección 3. Por todo ello, se eleva a pleno la adopción de la siguiente propuesta. Trasladar a la Dirección General de Medio Natural y a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en el ámbito de sus competencias las siguientes peticiones. Restaurar urgentemente las cubiertas del edificio y demás actuaciones básicas para evitar su deterioro flagrante, atajando a su vez el vandalismo que se ha apoderado del mismo y contribuir una mesa integrada por las administraciones implicadas, ayuntamientos y comunidades autónomas así como asociaciones y entidades con interés en la recuperación del edificio como la entidad que promueve la propuesta de esta moción. Para el estudio, análisis y seguimiento de las propuestas y en su caso actuaciones referidas a la puesta en valor del edificio de forma que se armonicen los usos futuros acordes con su ubicación en el parque regional y con los intereses históricos, económicos, turísticos de la sociedad murciana. Dos, instar a través de las propuestas de modificación que correspondan o mediante alegaciones en tiempo y forma a la Dirección General de Medio Natural a incluir un capítulo específico dedicado a la recuperación del edificio del sanatorio dentro del plan rector del parque regional de Sierra Espuña, actualmente en proceso de revisión y de alegaciones antes de que finalice el plazo de audiencia. De igual modo, pedir a la Dirección General de Medio Natural que se vuelva a estudiar la posibilidad de poner en valor la Casa de la Marina para que sirva de elemento dinamizador de la actividad económica orientada a la promoción turística de la zona, salvaguardando el valor histórico de la construcción. Y cuarto y último, mostrar el apoyo del Ayuntamiento de Alhama de Murcia a la Asociación de Amigos del Sanatorio Escuela Hogar de Sierra Espuña en la iniciativa y acciones necesarias para salvar de la ruina los mencionados edificios. Bien, esta asociación, como ya he dicho, se constituyó en septiembre, pero previamente, el 6 de agosto, mantuvieron una reunión con la alcaldesa y conmigo aquí en el Ayuntamiento, sobre todo porque vinieron un grupo de antiguos alumnos acompañados por uno de sus profesores de aquellos días para trasladarnos su preocupación por el estado de deterioro del edificio y también para solicitarnos información acerca del grado de protección del edificio y para trasladarnos que estaban preparando toda la documentación necesaria para constituirse como asociación. Nosotros les brindamos toda la información que nos solicitaron y les dijimos que íbamos a hacer todo lo posible y todo lo que estuviera en nuestra mano para intentar que su propuesta fuera escuchada y que les dieran también cita en la Dirección General de Medio Natural para que pudieran trasladar sus peticiones a la consejería competente. y bueno una vez que se constituyeron como edificio como asociación perdón el 7 de noviembre también fueron los integrantes de dicha asociación a hacer una concentración a la puerta del edificio a modo de protesta para intentar que que este edificio no se siga deteriorando y no no llegue o a a ser una ruina Izquierda Unida Izquierda Unida Verdes Sí bueno pues yo voy a empezar por el final el final es agradecer a esta asociación de amigos del sanatorio colaborador de Firas Puña que que haya facilitado esta moción que que ha leído el contagial prácticamente no literalmente la propuesta que que presenta esta asociación por lo tanto desde nuestro grupo no tenemos más que agradecer el interés y y las ganas que están poniendo en este asunto y y la la vamos a votar a favor yo yo quiero plantear unas preguntas que que Ginés Carreño diputado de izquierda unida verde en la asamblea regional de Murcia en el año 95 planteaba en su intervención con objeto de de la presentación de una moción al respecto estamos hablando del año 95 y bueno pues no voy a a repetir la intervención porque básicamente recoge todo lo que se ha dicho en cuanto a la historia del edificio y tal pero la finalizaba con una parte que yo creo que es la clave de la cuestión y se hacía unas preguntas dice nos podemos permitir en la región de Murcia el lujo de prescindir de un edificio de estas características y que puede cumplir una función social de primer nivel como el albergue juvenil o para otras cuestiones similares nos podemos permitir el lujo de prescindir de un edificio de estas características sobre todo cuando está ubicado en el corazón de Sierra Espuña junto al valle de Leiva que es repito con seguridad uno de los parajes más bonitos y más bellos de la región de Murcia y bueno después de de las diferentes intervenciones de otros grupos de la asamblea entonces sólo estaba el Partido Popular y el Partido Socialista y la propuesta que venía a dejar caer el Partido Popular pues era poco menos que demorarlo y poner allí un nuevo albergue con cabañas de madera básicamente y en resumidas cuentas eso es lo que proponía el entonces exponente del Partido Popular estoy hablando del año 95 y bueno pues como nadie respondía a la pregunta el propio Ginés Carreño se respondía se respondía a sí mismo y bueno pues claro dice venía a decir que en respuesta a su propia pregunta que no podíamos prescindir de nuestra historia que este edificio pertenecía a nuestra historia y que en cualquier otra comunidad autónoma no hubieran permitido la situación y el grado en el que en el que está muchas gracias Vox Buenas noches de nuevo bueno sobre este tema en comisiones se acordó que el equipo de gobierno rescataría toda la documentación del estudio que se realizó hace varios años sobre este edificio yo al menos no lo he recibido no sé si lo han podido rescatar si no es simplemente por tener un una idea más real de la situación en la que se encuentra este edificio aunque es cierto que ese estudio como estuvimos hablando se realizó hace muchos años bueno en este caso estamos ante una iniciativa de una asociación de amigos del sanatorio Escuela Hogar de Sierra Espuña que vela por la preservación de este edificio y en Vox como está en nuestro programa electoral estamos con la conservación del patrimonio histórico es innegable que estamos ante un edificio que es historia no solo de la región de Murcia sino también de nuestro municipio por lo que vamos a votar a favor de solicitar a la comunidad autónoma que estudie el Estado y de ser salvable pues que acometa las obras necesarias para su para su conservación agradecer a esta asociación el interés y el día el traer esta propuesta aquí Ciudadanos Nosotros como no debe ser de la forma también vamos a estar a favor de esta moción pero seguimos pensando lo mismo hay mociones que sí que él lo abre apoyarla hay que apoyarla y más si es una iniciativa social que lo que hace es defender y luchar por preservar el patrimonio natural o cultural y está claro que cualquier administración pues tiene que escucharlo y atenderlo pero como dijimos en las comisiones informativas creo que perdemos el tiempo ya digo que es muy probable dar esta moción aprobarla mandarla a Murcia y ya hemos cumplido creo que los vecinos de Alhama se merecen algo más que las políticas que hagamos en el municipio sean eficaces ya digo Antonio estoy con la moción y aprobamos todas las mociones que sea mejorar cualquier cosa del municipio pero digo que al final no tenemos resultados de ninguna moción yo en mi extensa vida política de las mociones que llegan a Murcia o se han resuelto en un despacho pero no por instar a la comunidad autónoma y no paramos de instar yo creo que tenemos que reflexionar esta navidad y más hoy que desde los santos inocentes y ver cuántas mociones hemos traído a pleno de instar a la comunidad autónoma de instar al gobierno central y hemos tenido respuesta yo creo que si hemos en la democracia emitido no sé mil, dos mil, tres mil o cuatro mil mociones que no hay competencia local ahí se han quedado y estamos perdiendo el tiempo aquí creo una parte estamos perdiendo el tiempo y por otro lado estamos apoyando un iniciativo social entonces nos gustaría pues que en el próximo pleno en los próximos plenos de todas las mociones que se han presentado en esta legislatura no ya las anteriores pues nos digan cuántas han tenido en contestación porque ya digo que las mociones que no son convencionales nuestras la gestión se aprueba en Murcia ya seamos el equipo de gobierno local sea el mismo que regional o se consiga por una gestión en este caso de la alcaldesa o a través de acuerdos en la asamblea regional entonces ya digo perdemos horas que podemos dedicar a cuestiones inherentes al municipio que realmente mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y esto pues al final ya digo que se queda en saco roto hecho ese preámbulo como dijimos en la comisión son dos espacios muy queridos por los salameños tanto el antiguo albergue y hospital como la casa de la Marina al hilo de los hijos Juan Romero pues sí está bien instada la consejería pero no sabemos en qué situación y si es viable mantener ese edificio en la comisión también dijimos ciudadanos de que nos hubiera gustado y reiteramos en este caso a la alcaldesa que es miembro igual que nosotros somos miembros de la mancuridad turística de Sierra Espuña que englobamos los municipios pues instar a que ellos pues hagan un dictamen y sea la mancuridad como órgano rector en este caso de la gestión turística del parque y está llevando a cabo creo que con éxito una buena gestión sean ellos los que dictaminen y e insten a las consejerías oportunas en este caso a la dirección general del medio natural y a turismo que insten desde la mancuridad ya que estamos hemos integrado los municipios del parque que dice a ver qué directicia o qué queremos de esos otros espacios tanto el albergue como la casa marina que como ya dijimos a la comisión ya se intentó creo que ha sido un buen proyecto un hotel en el año 2005 y a raíz de la crisis pues es la adjudicación de ese proyecto pues al final se echó para tal ¿no? entonces yo creo que más que nosotros pues que sea la mancuridad la que decía la que está día a día pues dirigiendo la gestión turística del parque y determinen ellos que sean estos puntos que vienen aquí o otros añadidos o diferentes yo creo que órganos que debe estar ahí fiscalizando y determinando lo que se haga con estos espacios más que nosotros hecho este comentario nuestro voto como debe ser de otra forma va a ser a favor Partido Popular Sí, buenas noches bueno desde el Partido Popular lo primero que queremos hacer es agradecer el trabajo que está realizando la Asociación de Amigos del Sanatorio Escuela Hogar de Sierra Espuña como vemos una asociación de muy reciente creación hace escasos tres meses y desde el Partido Popular pues le invitamos a seguir trabajando en esta bonita causa nosotros le pedimos a la asociación para que esta moción no quede en un simple brindis como ya estamos manifestando aquí en el pleno y por tanto lleguemos a conseguir el objeto que se pretende puesto que es un buen propósito y por tanto pues le pedimos a la asociación que siga trabajando en esta dirección para conseguir que el edificio perdure en el tiempo dejando un legado a nuestras generaciones futuras al fin y al cabo entendemos que esta es la pretensión de la asociación y como no puede ser de otra manera también es de del Partido Popular y de todos los vecinos de Alhama la rehabilitación de este edificio para que pueda ser beneficiaria de fondos europeos subvenciones o inversión público-privada que también es un un buen una buena manera de poder rehabilitarlo pues se deberían de realizar varias varias gestiones definir lo primero es definir a qué dedicaremos este edificio puede ser un albergue un hotel alojamientos turísticos o cualquier otra finalidad que desde la asociación con el trabajo que están realizando pues que estimen oportuno y también de la sociedad en general que pueda hacer su propuesta segundo punto también sería muy interesante instar a la Mancomunidad Turística de Sierra Espuña a actuar y a ya gestionar o a generar algún tipo de plan director en cuanto al sanatorio y máxime cuando ellos están gestionando fondos para el mantenimiento y mejora de SPAR que por tanto también entendemos que puede ser una manera de poder darle una solución al problema que tiene este edificio por todo ello entendemos que esta moción deberíamos iniciarla por los cimientos y además deben ser sólidos puesto que la inversión que se debe realizar solo para sustituir la cubierta se estima que está entre 8 y 10 millones de euros ya que se pretende realizar esta gran inversión debemos de ser conscientes del uso final de este edificio así evitaremos que ocurra lo mismo que en la reforma de 1985 que tras escasos 10 años de utilización del edificio pues se cierra y dejó de usarse con el consiguiente estado que lo encontramos en estos días nosotros desde el Partido Popular vamos a votar favorablemente puesto que entendemos que es un buen punto de inicio pero si queremos conseguir el arreglo pedimos a la asociación que busque proyectos viables o un proyecto viable del uso del edificio y así poder justificar las inversiones necesarias ya sean públicas o público o privadas que debemos de hacer en el mismo muchas gracias concejal de medio ambiente si voy a empezar respondiendo por la solicitud de Vox del estudio de la viabilidad ese estudio no lo realizó el ayuntamiento lo realizó el consorcio turístico en el año 2004 solo hemos solicitado a la mancomunidad y estamos a la espera de que nos envíen la documentación que todavía no nos ha llegado cuando en cuanto la tengamos os la haremos llegar y dice Juan Cerón habla de pérdida de tiempo pérdida de tiempo escuchar a los vecinos Juan yo creo que los concejales estamos para eso para escuchar a los vecinos para escuchar sus preocupaciones y trabajar por ello entonces no he entendido por qué he hablado de pérdida de tiempo y hablar también de la mancomunidad pero en tercera persona que lo determinen ellos te recuerdo que Ciudadanos tiene un delegado dentro de la mancomunidad sois parte de la mancomunidad tendréis que tendrán la mancomunidad tendremos que ver qué se puede hacer con este edificio que es titularidad de la de la consejería de medio ambiente entonces sería una competencia impropia estamos ya un poco cansados de de competencias impropias creo que debe ser la la comunidad autónoma y en este caso la consejería y la de la dirección general de medio natural los que deben de definir el estado de ese edificio y plantear qué opciones tiene ver la viabilidad que tiene ver si se puede restaurar ver si se tiene que mejorar la la cubierta para posteriormente intentar reformarlo paso a paso o o ver cuáles son las soluciones posibles para este edificio que ha marcado una época tanto en el municipio como en la región de Murcia y que es un edificio emblemático pues para todos los alameños y para todos los murcianos que es un edificio ¿con los o los los Juan ah perdón perdón bueno yo un poco también la línea de lo que ha dicho Antonio respecto a la utilidad o inutilidad de cuando presentamos mociones dictando hombre yo aquí he hecho referencia a a la propuesta que presentó Izquierda Unida en la asamblea regional pero claro esta propuesta que presentó en este caso el diputado totanero Ginés Carreño en el 95 venía precedida de una moción que presentó Izquierda Unida a nivel local en el año 92 y de otra que presentó en el año 93 y de otra que presentó también en el año eh 95 entonces bueno si es inútil o no es yo creo que los contajales estamos aquí para presentar propuestas y y trasladarlas a los órganos donde se tienen que trasladar Izquierda Unida que llevaba esta línea a nivel municipal pues en aquel momento lo pudo trasladar a nivel a nivel de la asamblea regional que es donde eh donde estaban las competencias bueno lo lamentable es que cuando se hacen eh dos propuestas estamos hablando del año 95 y y para nada quiero quitarle eh protagonismo a a la iniciativa de esta eh de esta asociación que me parece fantástico que que aunque sea con esta moción eh le den un nuevo un nuevo impulso pues bueno cuando claro cuando nuestro entonces diputado presenta eh dos cuestiones muy concretas y la que es de tipo eh eh que no requiere que no requiere compromiso pues que es que se estudie la posibilidad de restaurarlo que es una de las cosas que se está presentando aquí que se estudie la posibilidad de restaurarlo antes de que su proceso de envejecimiento haga imposible su conversación en eso no hay problema en esa hubo unanimidad eh claro en la segunda propuesta que era que una vez restaurado la totalidad del edificio sea destinado a completar la red de adoradores juveniles de nuestra región que era la propuesta que se hacía entonces claro en este en este caso el partido popular quien era quien estaba en el gobierno regional dice hombre esto ya si nos compromete entonces vamos a votarla por separado la primera la votamos a favor y la segunda la votamos en contra y la votamos en contra y encima pues como he dicho dejan caer eh otro proyecto otro proyecto que básicamente era demolerlo y y dejar un espacio diáfano que parece que eso que al partido popular los espacios diáfanos le gusta para poner eh cabañas de madera o incluso algo mucho más económico tiendas de campaña eh o sea que claro ya cuando hay que meter dinero eh pues ya no hay que rascarse el bolsillo y claro y las propuestas que siempre se han planteado desde la derecha es decir no esto es iniciativa privada otra vez o aquí lo dejan caer la iniciativa privada y y bueno sí claro la iniciativa privada si no hay rentabilidad económica la iniciativa privada tararí y cuando estamos hablando como decía Ginés de un edificio de estas características tiene un interés social cultural que va por encima está por encima del interés económico y quien tiene que invertir son las instituciones públicas y para que inviertan las instituciones públicas no se puede estar diciendo como dice constantemente la derecha vamos a rebajar impuestos vamos a rebajar impuestos vamos a rebajar impuestos porque lo que no es rentable económicamente y si lo es socialmente que al final una rentabilidad social repercute a más largo plazo en la rentabilidad económica de la zona se tiene que hacer desde la iniciativa pública que es lo que defendemos desde Izquierda Unida y nosotros seguimos apostando porque este edificio como en otras ocasiones en otras situaciones parecidas es interesante la iniciativa pública y en este caso donde tenemos participación directa y en esto sí que puedo estar de acuerdo con Juan Cerón es la mancomunidad turística y estamos hablando de un edificio cuyas posibilidades pasan por una utilización turística y lo que no podemos decir como él ha dicho en su última parte que sea la asociación que presente ideas no hombre la asociación yo creo que con presentar la iniciativa sacar esto otra vez a la palestra ya ha hecho un esfuerzo importante por manifestarse por darle visibilidad a este problema yo creo que esa es la función de la asociación y que los organismos y en este caso la parte que nos compete a nuestro ayuntamiento que es donde estamos debatiéndola es en la mancomunidad turística si no tenemos los medios para la inversión lo que sí tenemos que buscar es la manera de plantear proyectos de viabilidad y ahí es donde creo que el ayuntamiento a través de la comunidad turística Sierra Espuña tiene que trabajar muchas gracias nuestro voto a favor por supuesto ciudadanos muy breve nosotros como he dicho anteriormente estamos de acuerdo y yo creo que como ciudadanos y a los que nos gusta es medio natural cuando pasamos por allí tanto por la Casa Marina como por el albergue el último uso nos da mucha pena ver cómo está el edificio y pasa en la legislatura y no se hace nada por parte de la administración y da verdadera pena siendo alameño y siendo murciano porque yo creo que son dos espacios y dos infraestructuras pues que deben preservarse lo que he comentado anteriormente está claro que tienes que recibir a cualquier persona o entidad escucharla lo que yo quiero es que la moción lleve un recorrido que al hilo lo ha hecho Juan antiguamente pues su moción llevó el hilo que por lo menos llegó a la asamblea y ahí se metió y consiguió a nivel local que la asamblea se debatiera pues mira ya es un logro nosotros lo que decimos es que la moción no se quede en el cajón de la consejería que le damos un recorrido y el recorrido puede ir al hilo de lo que ha comentado Juan y el comentario anteriormente que sea la mancomunidad que en el próximo pleno se pronuncie claro que estamos en todos los grupos políticos de integrar la mancomunidad pero nos llama la atención que en ese emblema no sé si es territorio Sierra Espuña que es el logro que está comercializando Sierra Espuña que no se haya tratado estos dos edificios para instar a la consejería a su mantenimiento para eso hay una gerencia y están viendo y nosotros hemos apoyado a esa gerencia y apoyamos todos los proyectos si no lo ven ellos pues quizás y lo vemos los políticos en el próximo pleno de la mancomunidad pues quizás hay que meter un punto donde se diga consideran todos los municipios establecer o determinar un proyecto de habilidad de estos dos espacios si se considera que sí pues a través de ese órgano y tal no solamente a nivel regional sino también pues a los ministerios tanto de cultura como de turismo que puede ser un proyecto de las tres bandas la OCA, regional y estatal ojalá para que se haga adelante voy a decir porque si la moción se manda a Murcia y se queda ahí definitivamente vamos a tener respuesta entonces darle mayor recorrido y por eso he comentado lo de la mancomunidad que si lo vemos interesante de nosotros pues llevarlo en el próximo pleno y ya está y ya está sino lo que debemos todos es que preservar los dos edificios en eso estamos de acuerdo pues vamos a poner en este caso las estrategias para que así sea y que no se quede otros 25 años no olvido porque creo que se cerró en 1994-1995 y estamos en 2021 y no se ha hecho nada y al final pues otro patrimonio de la región de Murcia es poliado y destruido como tantos otros nuestro voto va a salir a favor Partido Popular Sí nosotros el voto favorable y lo que pretendemos es que desde todas las administraciones y organismos se siga apoyando y luchando porque este edificio no no llegue al olvido sino que que se apueste por él y que se le busque un un uso que que los usos los tiene y lo hay simplemente pues hace falta plasmarlo y demás por tanto nosotros lo que pedimos como ya hemos dicho es que también la asociación como buena conocedora del edificio de todos los recursos que puede tener de toda la funcionalidad que pueda tener pues que que hagan esa propuesta y y que ellos intentar que sabemos que es un esfuerzo pero que que sigan liderando este proyecto pues para que no no pase como hasta ahora que está 25 años ahí el edificio 26 años el edificio cerrado y y bueno ya vemos como como está y nada más que que tenemos que buscar financiación ya sea local regional o estatal que no nos cerremos las puestas gracias me consta que ha presentado esta misma moción en el resto de ayuntamientos de que forman parte del parque regional para que entendáis que no va a ser solo apoyada o espero que no sea solo apoyada por el pleno de del ayuntamiento de Alhama y además también se les dio participación a la asociación en el último pleno de la mancomunidad para que pusieran el proyecto y para que la mancomunidad también lo escuchara y escuchara su propuesta intentando hacer más peso en conjunto simplemente quiero terminar diciendo que espero que la que la comunidad y la consejería competente apuesten o por lo menos se interesen por este proyecto y agradecer el voto favorable de todos los grupos municipales que aunque en las comisiones informativas se les ofreció que fuera una moción conjunta porque así nos lo habían transmitido los componentes de la asociación que le gustaría que fuera una moción conjunta de todos los grupos políticos al final no se consiguió pero agradezco el voto favorable de todos ellos y espero que la asociación consiga su propósito de acuerdo pues queda aprobada otro turno más venga Juan no hombre porque se ha introducido aquí un tema que yo quiero explicar yo la moción tal como está es una moción de la asociación y nosotros lo hemos puesto de manifiesto a lo largo de nuestra intervención y así creemos que debe ser es una moción de la asociación y nos importa un pepino quien la haya leído y por otra parte quiero aprovechar para insistir en una cosa en el tema del interés social estamos hablando de un edificio histórico que se construye en un momento histórico por un interés social el interés social era atajar la tuberculosis estoy seguro que bueno estoy seguro no en lo que me he podido documentar se empieza con una iniciativa de recaudar fondos donaciones etcétera finalmente por ese camino van pasando los años y no se va a ningún lado al final el Estado el que tiene que hacerse cargo porque si no esto no se construía nunca a base de donaciones y de buena voluntad no se llegaba y puedo casi estar seguro de que la rentabilidad económica que tuvo en su momento seguramente sería nula era un interés social y el interés social en aquel momento era uno y ahora si queremos que esto vaya para adelante tenemos que poner de manifiesto que hay un interés social y que se que se plasme ese interés social cuál es y en este caso yo creo que la vertiente es el turismo muchas gracias nada más quieres comentar algo más el concejal ponente vale pues queda aprobada por unanimidad de todos los grupos bueno continuamos punto noveno propuesta de la concejal de bienestar social en contra de la tramitación sin consenso del decreto ley de atención temprana y la infrafinanciación de dicho servicio décadas llevamos esperando ahora ya décadas llevamos esperando la regulación del servicio de atención temprana en la región de Murcia el borrador del decreto ley 28 es el que más movimiento y crítica ha suscitado en la ciudadanía ¿quién no ha oído alguna vez que la atención temprana será gratuita en la región de Murcia para los niños y las niñas de 0 a 6 años mientras miles de menores salen de la cobertura universal sin haber pasado por ella la atención temprana tiene como objetivo ofrecer una respuesta lo más rápida posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los menores de 0 a 6 años con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos por sus características biológicas y o sociales así como atender a las necesidades de sus familias y entornos prestar el servicio con rapidez y sin demoras es vital para la recuperación total del niño o la niña y su familia pues el acceso a este importante servicio es una carrera que determina el futuro de las más de 4.700 familias y menores que actualmente están en él actualmente en la región de Murcia se están atendiendo un total de 4.460 niños y niñas con sus familias en los diferentes servicios y centros de atención temprana con más de 150 profesionales trabajando en ello estos profesionales están unidos en el objetivo común de garantizar una atención de calidad en los servicios de atención temprana con la mayor eficacia desde el punto de vista técnico afectivo educativo sanitario y social los y las socialistas llevamos años reivindicando desde nuestros ayuntamientos y con sentas iniciativas en la asamblea regional que la región de Murcia cuente con una regulación universal pública gratuita y de calidad en el servicio de atención temprana para dotar a los niños y niñas de un servicio accesible justo equitativo universal y gratuito independientemente del lugar en el que residan por ello mostramos nuestro total absoluto rechazo a la infrafinanciada proposición de ley presentada en la asamblea regional por el partido popular y portavoz transfuga de ciudadanos francisco álvarez que se pretende aprobar por el trámite de lectura única una norma que cuenta con el rechazo de profesionales familias atem y la plataforma de atención temprana al haber sido todas y cada una de las aportaciones realizadas al texto denegadas y al comprobarse según se desprende de su artículo de su articulado que se generan listas de espera de más de un mes en las puertas de acceso al sistema con un plazo de 30 días para la valoración más otros de 10 días para la resolución un total de 40 días de espera para acceder al servicio en el que la celeridad lo es todo es justicia social que la norma que finalmente se apruebe en la asamblea regional no sólo cumpla los principios rectores de universalidad sino que también solucione la brecha de atención que entre municipios con una buena financiación en los presupuestos autonómicos para que nadie quede atrás por todo lo expuesto este grupo de gobierno propone al pleno la adopción de los siguientes acuerdos en primer lugar instar al gobierno de la región de Murcia punto uno instar a la región de Murcia aumentar el presupuesto autonómico en la partida de atención temprana para que los ayuntamientos no tengan que ver mermados sus recursos ni asumir competencias impropias a la hora de prestar este importante servicio rechazar cualquier intento normativo que no se pueda modificar vía enmiendas con la sociedad y los actores implicados para lograr la mejor ley posible de atención temprana para los niños y niñas de 0 a 6 años en la región de Murcia cuente con un servicio público universal gratuito y de calidad que no genere demoras ni favorezca la privatización y eliminar los plazos los baremos y los trámites burocráticos de acceso a la atención temprana con la finalidad de que sea inmediata de calidad y universal para todos los municipios de la región segundo notificar el presente acuerdo del gobierno regional para su toma de razón y cumplimiento y tercero facultar a la señora alcaldesa para cuanto proceda en relación a los acuerdos que se llevan a cabo Izquierda Unida Verdes Buenas noches de nuevo el servicio de atención temprana incumbe a más de 4.600 menores murcianos de hasta 6 años con discapacidad trastorno en su desarrollo con riesgo de padecerlo y también a sus familias tras más de 6 de espera cambios de criterio y vacilaciones por parte del gobierno regional y tras 28 borradores finalmente en junio de 2021 la vicepresidenta de la región de Murcia y consejera de Mujer e Igualdad de Familia y Política Social doña Isabel Franco anunció que el documento que lo regulará sería dotado con rango de ley e identidad propia en el marco elegido de la región al tiempo que se comprometió a consensuar el texto con todas las agentes implicadas una ley por la que se regula la intervención integral de la atención temprana en nuestra región y que a día de hoy ya ha sido aprobada en la asamblea regional demostrando la actitud despreciativa de la señora Franco hacia los y las profesionales y dejando en manifiesto su incapacidad de consensuar un texto que solucione los déficits de este servicio de nuestra comunidad que sale de la asamblea sin perspectiva de dar solución a los problemas pendientes en la atención temprana no regula lo que tenía que regular y por el contrario pone más obstáculos a lo que funcionaba bien la valoración técnica de necesidad de atención temprana corresponde a otro equipo distinto al de los centros de desarrollo infantil y atención temprana el proceso de valoración de la necesidad de atención temprana se separa del resto del proceso sale de los centros de desarrollo infantil y atención temprana dependiente de la consejería de mujer e igualdad LGTBI familia y política social y se encarga un equipo ajeno al centro de otra consejería la de educación y cultura con formaciones específicas diferentes los equipos de orientación psicoeducativa esta separación de la valoración y la intervención atenta contra los principios de atención temprana implicando a dos equipos con distinta formación y distintos objetivos la valoración deja de ser un proceso para convertirse en una evaluación puntual en una sola sesión llevada a cabo por personal ajeno a la intervención los equipos de orientación psicoeducativa de Murcia serán lo único en toda España con la competencia de valorar la necesidad de intervención en atención temprana el dictamen de necesidades educativas especiales y la determinación de necesidades de atención temprana son temas completamente diferentes evaluados con escalas diferentes por profesionales diferentes con formación específica diferente el equipo del centro de desarrollo infantil y atención temprana que acoge e interviene con el niño y su familia es el único indicado para determinar qué especialidad y qué número de sesiones se precisan en cada momento no tener en cuenta la constante y natural variabilidad de las necesidades del niño y su familia es un grave error deja fuera la atención temprana los niños y niñas con factores de riesgo no los considera usuarios hasta no tener una discapacidad o alteración en el desarrollo ya establecida la atención temprana no es una discapacidad un 10% de la población infantil entre 0 y 6 años es potencial usuario de la atención temprana y solo un 3% de ella tendrá discapacidad sin embargo con esta ley un niño no tendrá necesidad de recibir atención temprana hasta que no presente la alteración del desarrollo es decir ha de estar ya establecido el retraso o la discapacidad eliminando el carácter preventivo de la atención temprana favorece la creación de listas de espera durante el burocrático procedimiento de acceso el primer escogio de botella se producirá cuando los equipos de orientación educativa que en ocasiones tienen un nivel de sobrecarga muy elevada tengan que evaluar la necesidad de atención temprana se podría ampliar su plantilla para suplir esta sobrecarga de trabajo pero en ningún caso deberían asumir funciones que no le corresponden el instituto murciano de acción social y más sólo intervendrá en dos momentos del procedimiento de acceso será el receptor inicial de la derivación de pediatría derivación que ya es suficiente en muchas comunidades autónomas para determinar la necesidad de atención temprana y la documentación necesaria para solicitar la valoración es el encargado de iniciar el expediente el segundo momento en el que interviene es cuando el equipo de orientación educativa ha determinado la necesidad de atención temprana y remite al IMAS la resolución es el IMAS el encargado de asignar los recursos actualmente para determinar el procedimiento de discapacidad la lista espera es de al menos un año para que una familia reciba reconocimiento de dependencia es de más de un año sobre la carga burocrática basta mencionar que las familias tendrán que sobrestar los siguientes pasos acceder al primer informe de detección del pediatra profesional de educación o servicios sociales segundo realizar solicitud de valoración junto con documentación en ventanilla única o sede electrónica de la comunidad autónoma de la región de Murcia tercero esperar respuesta del IMAS de subsanación de documentos o esperar la citación para valoración cuarto acudir a valoración por parte del equipo de orientación educativa quinto esperar la emisión del informe de necesidad de atención temprana por parte de este equipo de orientación educativa sexto esperar la recepción de la propuesta prelimar y la emisión del correspondiente informe con la asignación del centro de desarrollo infantil y atención temprana para mayor complicación en este caso el silencio de la administración se considera negativo es decir desestimatorio por lo que las familias que no estén familiarizadas con este tipo de procedimientos administrativos corren el riesgo de que se les cumplan los plazos de reclamación no garantiza la gratuidad y la universidad que promulga el procedimiento de acceso burocratizado implica la creación de listas de espera en estos meses las familias que puedan pagar de forma privada el tratamiento ya indicado por un pediatra lo harán pero las que no puedan pagarlo están perdiendo un tiempo vital las familias de niños y niñas con factores de riesgo quedan fuera de esta proposición de ley pagarán la atención temprana que ya habrán indicado los pediatras como necesaria para prevenir posibles alteraciones en el desarrollo no cuenta con el apoyo de la mayoría de los implicados en atención temprana a nivel técnico olvidando el aspecto económico ningún centro de desarrollo infantil y atención temprana apoya esta ley está basado en una clara orientación psicoeducativa contra dice lo expuesto y recomendado en el documento político del comité español de representantes de personas discapacitadas sobre atención temprana del año 2017 y en particular lo expuesto en el libro blanco de la atención temprana año 2000 las recomendaciones técnicas para el desarrollo de la atención temprana del año 2005 y atención temprana la visión de los profesionales del año 2018 por todos los puestos nuestro grupo manifiesta su rechazo a esta ley que deja fuera de la atención temprana a los niños y niñas con factores de riesgo a los que no considera usuarios de atención temprana hasta no tener reconocido una discapacidad o una alteración en el desarrollo favorece la creación de listas de espera como consecuencia del burocrático procedimiento de acceso que establece no garantiza la gratuidad de la universidad que promulga en sus primeros artículos no cuenta con el apoyo y la mayoría de implicados en atención temprana todo ello en defensa del derecho de la ciudadanía región de Murcia percibir un servicio de atención temprana público gratuito y de calidad basado en una metodología interdisciplinar que tenga en cuenta el aspecto social sanitario y educativo de los usuarios y que promocione el desarrollo integral de los niños y niñas y de sus familias desde un enfoque preventivo y habilitador que redunda en el bienestar no solo de sus beneficiarios sino de toda la comunidad muchas gracias Vox Bueno esta noche estamos en la línea de las propuestas de esta concejalía que llegan tarde y que por tanto son inútiles pero bueno ya que en comisiones ya se dijo que esto se iba a aprobar en la asamblea y que por tanto no tenía ningún tipo de sentido venir con una serie de propuestas y estar al gobierno de la región cuando esto ya iba a estar aprobado pero ustedes se han empeñado en traerla se ve que lo que quieren es el titular mañana de que el Partido Socialista de Alhama pues está con la atención temprana pero yo no sé si es que ustedes no están no sé no se hablan con su grupo parlamentario o qué pasa porque es que a mí me sorprende cada vez que traen temas relacionados como la comunidad autónoma que es que parece que no sé o que no se hablan con su grupo parlamentario o que no se ponen de acuerdo o que simplemente pues como les digo lo que quieren es traer temas aquí para adjudicárselos porque efectivamente esto se ha aprobado se aprobó el día 22 justo el día después de que tuviéramos la comisión informativa la propuesta que se ha aprobado de ley éramos la única comunidad autónoma que no teníamos todavía una ley de atención temprana y bueno además salió adelante gracias al voto decisivo de nuestro diputado Pascual Salvador porque lo importante es que tuviéramos esta ley están hablando ustedes de que no se puede perder el tiempo la atención temprana es para niños muy pequeños que cualquier periodo de tiempo es muy importante para ellos pero ustedes querían dejar sus compañeros de la asamblea querían dejar un año más esta ley sin aprobar estamos de acuerdo en que esta ley tiene muchas carencias pero si no tenemos la base que es la ley pues no se puede modificar en un futuro ustedes querían dejarnos un año más sin ley entonces pues que traiga usted esto aquí sinceramente es que me parece este insultante pero bueno quiere que lo debatamos pues lo debatamos usted habla aquí de bueno la educación sí que va a ser la atención temprana va a ser gratuita y luego dice que quiere eliminar plazo y baremos los baremos también se han eliminado los trámites burocráticos a pesar de lo que ha comentado el concejal de izquierda de unidad también se han facilitado porque en el momento en que un pediatra diga que un niño tiene una necesidad urgente ese niño va a ser atendido directamente sí que quedan muchos otros trámites por mejorar y quedan muchas cosas por hacer nuestro diputado en concreto se ha reunido con diversas asociaciones y ha intentado hemos presentado muchísimas enmiendas hemos intentado trasladar todas las peticiones de estas asociaciones que algunas de ellas han aceptado y otras no pero como decimos nuestra urgencia era que se empezara ya a poner en marcha una ley y empezáramos a poder funcionar para que estos niños pudieran ya tener esta atención temprana gratuita pero claro a ustedes lo que les preocupaba era que esta ley tuviera perspectiva de género lo que les preocupaba es politizarla manteniendo los sindicatos en la comisión de coordinación de atención temprana por tanto no tiene ningún tipo de sentido esta propuesta hoy porque tanto el punto primeros dos y tres ya están aprobados en esa ley quizá como digo no todo lo bien que nos gustaría pero sí tenemos ya la base aprobada y el aumentar el presupuesto autonómico pues por supuesto que estamos de acuerdo en que se aumente el presupuesto autonómico pero como ya le he dicho antes son sus compañeros los que tienen que luchar por esto porque es que además es una partida que es autonómica que ni siquiera es municipal con lo cual yo se lo digo me gustaría que hablaran ustedes con sus compañeros porque es que está claro que que no lo están haciendo o no se están entendiendo por tanto como nos gusta ir directo al grano y ser eficientes directamente vamos a decir que nos abstenemos en esta propuesta porque no tiene ningún tipo de sentido instar al gobierno de la región de Murcia a hacer algo que ya está hecho y cerrado lo que sí le animo pues sea que pida modificaciones de la ley muchas gracias ciudadanos buenas noches otra vez bien voy a expresar las palabras que nuestro grupo regional pues ha determinado pues estar en contra de esta ley de atención temprana porque se ha hecho como han dicho otros grupos de parte del sector no incluye las propuestas de la plataforma que son los que realmente conocen toda la problemática actual y que soluciones que hay que aportar para atender adecuadamente a estos niños además el gobierno regional ha rechazado 17 de las 20 enmiendas que presentó Ciudadanos para garantizar la universalidad y gratuidad de servicio para casi 5.000 niños recogiendo las reivindicaciones de los sectores especializados de la región y tal como se ha aprobado no es una ley de atención temprana de verdad pues los principales perjudicados serán los menores y sus familias entre la deficiencia del proyecto de ley además de no garantizar la gratuidad y universalidad de servicio deja fuera la atención temprana a los niños con factores de riesgo pero no diagnosticados y favorece la creación de listas de espera por el proceso burocrático que ya ha comentado Quiera Unida que establece para su acceso y no cuenta con el apoyo de la mayor parte de los profesionales del servicio además resulta imprescindible que los presupuestos de la comunidad autónoma contemplen un aumento de la partida económica destinada a este área para atender a los 4.700 niños que necesitan atención temprana en la región de Murcia ya que los 6 millones de euros presupuestados para la ley no cubren en absoluto la atención a los menores de 0 a 6 años de nuestra región pues se necesitan aproximadamente unos 11 millones de euros para esa atención bien hecho este preámbulo y vamos a estar de acuerdo con esta moción no quiero reiterarme pero me voy a reiterar en lo que hemos dicho en cuanto a la otra moción ya dijimos a la comisión informativa que esta moción llegaba tarde y no tenía sentido porque al día siguiente de la comisión informativa se va a aprobar en la asamblea regional toda esta ley evidentemente la comisión informativa fue el martes pasado el día de la lotería se aprobó y le tocó la lotería a los niños con atención temprana y al final esta moción pues si la aprobamos hoy perdemos el tiempo porque la vamos a perder y no se queda en el cajón llega la consejería pues ahí se queda la ley está aprobada porque se queda sin recorrido porque la verdad tendríamos que haber pues determinado otras propuestas la atención temprana es un eslogan político fácil de coger siempre cuando se hacen campañas electorales pues siempre se dice que se va a atender a los demás favorecidos a personas con discapacidad pero nunca nunca se llega si verdaderamente este equipo de gobierno está preocupado por la atención temprana señora concejala vamos a crear entre nuestras propuestas de ciudadanos en la campaña electoral en nuestro programa llamamos la creación de un instituto municipal de atención temprana municipal que hay muchos no estamos inventando nada si realmente como ustedes acogen las competencias impropias que les resulta políticamente satisfactoria creo que esto sería importante muchos municipios ante el olvido del gobierno regional que estamos de acuerdo en la atención temprana durante los 25 años del gobierno del partido rural y durante muchísimos años antes del partido socialista porque nunca se ha tomado interés en la atención temprana por eso proliferan pues entidades privadas y por eso los ciudadanos cuando acuden al ámbito local pues como no resultan satisfechas sus necesidades se tienen que ir al ámbito privado ya que el espacio socialista ama lo público y la gestión de lo público como nosotros también lo amamos pero lo público de manera eficaz desde aquí si estamos a la concejala que se ponga a trabajar y a crear un verdadero organismo que dé salida a la necesidad de tantos niños y niñas de corta edad que necesitan atención temprana en este municipio porque no solamente desde el partido socialista que lleva 6 años sino durante tiempos y memorias se ha dejado la mano de Dios se ha tenido un fisio que todavía sigue con un contrato administrativo de aquella manera que lleva desde el año 2003 2004 en esta situación y otra persona ahí que es la gerente la que lleva todo el servicio pues yo creo que si Alhama quiere realmente ayudar a sus ciudadanos pues podría ponerse también los deberes de crear un centro de atención temprana donde estén verdaderamente integrados todos los profesionales no solamente un pedagogo sino un PT un psicólogo y un grupo de trabajo que realmente y eso diferencia a las políticas locales del municipio no esta moción de instalar a la consejería ahí se demuestra la eficacia y las políticas sociales de Alhama o cualquier otro municipio y su gobierno apoyado por ciudadanos en Murcia para el año 2022 pues va a invertir 250.000 euros ya que la comunidad no llega ni quiere llegar pero tiene que ayudar a sus ciudadanos va a abrir un centro municipal de atención temprana a partir del año que viene con 250.000 euros y que va a atender a 2.000 niños de municipios de Murcia pues nosotros también podemos empezar porque hasta ahora el centro de atención temprana municipal va a ser un parche de esta concejala y de la anterior concejala que yo me incluyo en la época de hace 15 años pero ya estamos en 2021 hay que avanzar y yo creo que una necesidad básica no solamente determinar cuando una persona o un niño de corta edad tiene esos problemas transitorios o permanentes ayudarle sino prevenir y como se previene con personal profesional que vaya a los centros de 0 a 3 años permanentemente y pueda atender o observar a esos niños porque si se previene antes de que llegue el problema se pueden poner los medios pero claro hace falta recursos humanos una persona difícilmente se puede atender a todos los niños y hoy en día lamentablemente pues dentro de un grupo de clases pues si no de los 25 pero 20 necesitan necesidad educativa especial o cualquier adaptación curricular muchas gracias Partido Popular Buenas noches de nuevo Bueno puesto que la propuesta que se trae hoy a pleno no tiene mucho sentido por la aprobación de la semana pasada quizás lo que sí que sería conveniente o hubiese estado bien que se hubiese añadido hubiese sido instar en este caso al gobierno central a trabajar en una ley estatal y a establecer una estrategia a nivel nacional a día de hoy y de momento a nivel regional se ha aprobado esta ley es un inicio un comienzo de algo muy necesario una ley que ha sido apoyada por el CERMI la plataforma más importante de España que engloba a todas las acciones con personas con discapacidad y bueno como he dicho es un principio como todas las cosas que acaban de empezar seguro que tienen cosas para mejorar yo soy consciente que no es una ley perfecta pero que es necesario empezar por algo y desde luego que las aportaciones que se puedan llegar a hacer incluso desde aquí a nivel municipal seguro que son bienvenidas pero en lo que el gobierno regional no pueda llegar nosotros consideramos que a nivel municipal puesto que el ayuntamiento está saneado tenemos dinero podemos hacer frente a las cosas que son realmente importantes como esta el gobierno municipal debería de hacer un parón hacer una reflexión y decidir realmente en qué es importante invertir y en este caso la atención primaria la atención temprana es una de ellas nosotros en este caso vamos a votar abstención concejal de bienestar social buenas noches de nuevo a ver por donde empiezo aquí vamos a ver en primer lugar esta esta moción aunque sí que es verdad que el único concejal que me dijo que por qué se traía aún en vista de su posible aprobación fue Juan Cerón y le comenté en aquel momento que se iba a mantener porque en primer caso en primer lugar creo que es bastante necesario hablar y preguntarnos si tiene sentido el despropósito de la ley que ha aprobado la asamblea regional con el apoyo o solamente con estando en contra PSOE Ciudadanos y Podemos esa sería la primera pregunta y creo que hay muchas cosas que explicar y que debatir segundo aquí en esta moción se pide presupuesto dotación presupuestaria para los ayuntamientos dotación presupuestaria que no se contempla en esta ley con lo cual como no se contempla está sin resolver por lo tanto se puede seguir exigiendo volvemos a las mismas estamos en un pleno y creo que desde aquí se pueden seguir haciendo todas estas solicitudes a través de una moción luego se han eliminado los baremos algunos porque todavía siguen existiendo muchas cosas dentro de esa ley que van a impedir y que se van a baremar de una manera o de otra para ese acceso de esos menores con lo cual no está contemplado por lo tanto se puede seguir trayendo porque vamos a seguir pidiendo cosas que no están me alegro de que alguna persona se sienta muy orgullosa de que su grupo o algunos representantes de su grupo hayan llevado esta propuesta de ley que ha encontrado como ya se ha dicho nada más que con tropiezos por parte de asociaciones profesionales y sobre todo y lo más importante está en contra las familias y no se le ha tenido en cuenta en ningún momento se han reunido con asociaciones dudo mucho que se hayan reunido con asociaciones o con muchas asociaciones algunos de estos grupos porque en esa audiencia legislativa que hubo no llevaron a nadie para que hablase no querían escuchar a nadie con lo cual han escuchado asociaciones vale perfecto seguimos con con esta moción esta propuesta de ley viene de nuevo infrafinanciada la financiación que lleva es mentira es un pegote va a ser gratuita sí para los mismos niños que están y niñas que están ahora mismo en atención para los mismos ni uno más ni uno más Carolina puede usted hacer todos los gestos que usted quiera con la cabeza pero para los mismos 4.600 familias porque esta ley ya la dice también Juan en su exposición no contempla al resto ni a los que están en las privadas ni a los que se dejan fuera que tienen ciertas patologías o ciertas problemáticas también adquiridas que no es demostrable en esos primeros estados de su vida con lo cual viene su perifra financiada ya me meto de lleno en nuestro ayuntamiento depende de donde uno nazca a día de hoy esos niños y esas niñas pueden tener una atención temprana de cierta calidad o tener incluso poder tener acceso a esa atención temprana de manera inmediata eso ocurre en este ayuntamiento por ejemplo este ayuntamiento y depende también de eso ocurre en este ayuntamiento porque este ayuntamiento tiene este equipo de gobierno un compromiso de hacer esas aportaciones económicas para que a estos niños les sea y a estas niñas les sea totalmente gratuito la aportación que hace la comunidad autónoma ahora mismo a este ayuntamiento en el año 2021 por ejemplo ha sido 54.482 euros cuando este ayuntamiento está invirtiendo algo más del doble en esta atención temprana eso tampoco se contempla en esta ley con lo cual esos 6 millones que supuestamente este gobierno cuenta para atender a todos estos niños y estas niñas pues resulta un tanto irrisorio es una auténtica tomadura de pelo porque una vez que esto suceda dentro de como está ahora mismo la atención temprana en nuestra región se atiende a través de los centros municipales y a través de las asociaciones en muchas de ellas con copago ese copago va a ser el que se va a eliminar dentro de esos centros de atención temprana de esos 4.600 niños que están ahí porque vuelvo a repetir los de otras asociaciones no están y los vulnerables tampoco están y los que no pueden acceder tampoco están y los de otras patologías tampoco están con eso no se ha contado entonces nos vamos a las diferencias de lo que dan a otros ayuntamientos en esa financiación y resulta que nos salen unas cuentas por ejemplo en el ayuntamiento de Archena con 19.300 habitantes se les da 3 euros por habitante y al ayuntamiento de Alhama se nos da 1,74 por habitante esa es la financiación que hemos tenido hasta ahora en este ayuntamiento por parte de la comunidad autónoma si seguimos tenemos el de puertas lumbreras con 15.600 habitantes que se les da más o menos no he comprobado las fichas las cifras actuales pero unos 5,7 euros por habitante a Alhama se les da 1,7 todavía eso no se va a solucionar o sea este ayuntamiento va a seguir estando infrafinanciado ¿por qué? porque no se cuenta con ese dinero que el ayuntamiento invierte en este sentido se nos van a dar la misma cantidad de euros claro aquellos que tienen el copago como si se va a contar con ellos y para ellos si va a ser ahora el servicio universal yo me alegro por todos esos niños que ahora mismo y esas familias que ahora mismo están dentro de la atención temprana y ese copago se les va a quitar o no se les va a hacer ese copago con lo cual me alegro por ello pero vamos si ustedes me dicen que con esta ley con los mismos millones que estaban anteriormente y siguen los mismos millones para esta ley y no hay ni un millón más esto va a ser gratuito para todos los niños pues me río yo luego también es verdad que aquí hay otra cosa que no se tiene en cuenta nosotros atendemos a la población de librillas los niños de librillas vienen al centro de atención temprana del ayuntamiento de Alhama de Murcia con el convenio que tenemos con el IMAS al igual que ocurre en el centro de día de discapacidad si hay plazas libres el IMAS manda a aquella persona que lo necesita me parece perfecto que los mande tienen que acudir porque eso es necesario y es un servicio que todos los niños tienen derecho y todas las niñas por supuesto que sí pero aquí este ayuntamiento con sus impuestos invierte una cantidad de dinero que pagan los vecinos y las vecinas de este municipio y que parte de este dinero es el que este ayuntamiento reinvierte en la atención temprana junto con el que nos da la comunidad autónoma pero que ya digo que de lo que ellos nos dan a lo que se pone las diferencias son abismales y eso a nosotros no nos lo van a resarcir ni nos van a subir esas diferencias no está previsto sin cubrir esa universalidad pero hay otro problema aquí el centro de atención temprana los niños que llegan a los centros de atención y las niñas llegan desde distintas áreas o de distintos servicios llegan desde el pediatra llegan desde los colegios llegan desde los institutos llegan cualquier persona si pasa por la puerta y piensa que su hijo puede tener un problema ahora mismo toca en la puerta y se le da esa cita inmediata no como se pretende ahora con 40 días de espera o más o más porque si nos vamos a la copia que se ha hecho en esta comunidad con respecto a la de Madrid pues ahí las listas de espera ya son de 8 meses no estamos hablando de un mes ni de un día 8 meses de lista de espera cosa que desde luego desde este ayuntamiento y este equipo de gobierno va a seguir esforzándose como ha dicho María por supuesto María tenemos que seguir esforzándonos tenemos que seguir intentando favorecer a todos esos menores que necesitan esa atención y cuanto más temprana sea por supuesto que para esos niños es crucial y esas niñas es crucial y seguiremos trabajando en ello como hemos trabajado hasta ahora y de hecho que tenemos muchos servicios que se han puesto aparte como por ejemplo ahora mismo se ha iniciado como experiencia piloto un taller mutuo de padres y de familia ¿qué se está haciendo con esto? intentar hacer esas terapias o ese trabajo tanto con la familia como con los niños ¿de momento es una experiencia piloto? sí ¿por qué? porque no sabemos cómo va a funcionar hemos estado reunidos con profesionales de este ámbito y nos han aconsejado que eso es algo básico porque algunos de estos profesionales ya entienden bastante porque algunos de ellos tienen incluso niños con distintas patologías con distintos trastornos entonces nos han aconsejado eso lo hemos puesto como experiencia piloto por supuesto que sí porque creemos en la prevención creemos en la universalidad y creemos en la necesidad de estos niños de tratarlos cuanto antes está el servicio de logopeda está está el servicio fisioterapeuta que en los presupuestos también aparece que se ha ampliado ese presupuesto el servicio de pedagogo que también se ha incrementado ahora y lo hemos valorado y se va se está implementando ya está en proceso de contratación un contrato menor para esa persona vamos poco a poco dando pasos en eso en todas esas cosas ahora mismo este ayuntamiento invierte 60.000 euros es que no estamos hablando de pecata minuta estamos hablando que desde que entramos hasta ahora se han hecho muchas actuaciones porque entendemos esas necesidades porque nos estamos reuniendo si no con muchas asociaciones porque aquí nos disponemos de esas asociaciones sí con esos padres y esas madres que nos están aportando esas necesidades de sus pequeños y con lo cual los vamos a seguir atendiendo y cualquier cosa que podamos hacer de este equipo de gobierno vamos a seguir trabajando con ellos y si cuando llegue la hora luego hay otra cosa que también en esta ley se dice hay que crear un programa informático que en principio ellos preven que va a tardar seis meses en ponerse en marcha y mientras que se pone y no se pone en marcha esos seis meses son niños ¿qué hacen? ya sé Carolina que usted se siente muy orgullosa de que su compañero haya puesto en marcha esta ley ley que por cierto se ha trabajado en cinco semanas en cinco semanas no se podían esperar como ustedes nos dicen a nosotros no podían dejarlo sobre la mesa y esperarse un mes dos meses cuando cuando en esta región tenemos una atención temprana que está funcionando muy bien y lo único que pedían los profesionales de la atención temprana los profesionales y las familias y las asociaciones es una normativa cogiendo esta forma que tiene de funcionar la atención temprana en esta región y que se le diese forma para unificar criterios y subir esa financiación presupuestaria es lo único que se pedía de entrada con lo cual hacer este malemán de cosas para sacar una ley que ahora usted me parece que ha sido usted la que ha dicho que se pueden ir aportando cosas ¿qué vamos a aportar a esta ley? ¿qué se le va a aportar? no se puede aportar nada se podrá presentar después una nueva ley y llevar a la asamblea debatirla votarla presentar enmiendas si te dejan o alegaciones y a partir de ahí seguir trabajando y si es así esta ley solo se puede cambiar a través de la presentación de otra ley esa es una de las grandes una de las grandes falsedades que ya salió Isabel Franco diciendo y se le tiró encima toda la comunidad con lo cual eso no puede ser así una ley se cambia con otra ley y en principio creo que poco más aquí ahora mismo en Alhama se están atendiendo 88 niños en total en los distintos servicios repartidos entre los distintos servicios y 21 de esos niños son de Librilla 21 niños son de Librilla el 25% de los niños que se atienden de un municipio que no es el nuestro con fondos de la comunidad autónoma y con fondos de este ayuntamiento que no olvidemos que son fondos de este ayuntamiento y nosotros apostamos por una atención temprana gratuita sí gratuita inmediata universal por supuesto que sí claro que sí por eso tenemos los presupuestos que tenemos y en este siguiente presupuesto de 2022 se volverá a demostrar se volverá a demostrar que este equipo de gobierno cree en la atención temprana de la misma manera que la tenemos no en la atención tardía en la atención temprana de estos menores en igualdad de condiciones para todos los ayuntamientos y en igualdad de gratuidad para todo para todo el mundo y como ya han aportado también por ahí en otras de las de las exposiciones que se han hecho y usted ha dicho existe la vía de urgencia claro que existe la vía de urgencia el coladero de muchas de esas cosas y luego esos padres que no puedan acceder o sea o que se les demore mucho el acceso a ese servicio ¿a dónde piensa usted que van a ir si tienen disponibilidad económica? ¿se van a esperar a que los atendamos desde la atención temprana en 40 días en dos meses o en siete meses? no se van a seguir yendo a donde se están yendo ahora mismo a la privada el que tenga recursos se va a ir a la privada por supuesto que sí no a la atención temprana municipal que eso es lo que esta ley sigue dejando sin solucionar intervenir de nuevo queda unidad verde en cuanto a la intervención tengo poco que decir pero sí se ha hablado de la financiación y la aportación y bueno me tomo un poco la molestia de ver la partida 445.002 de transferencias corrientes en la comunidad autónoma bueno la concejal ha dicho que nos han transferido 54.000 euros pues yo me alegro en la parte en el presupuesto ponía que que iban a ser 52 que era lo que se viene arrastrando históricamente 52.134 si ha sido en el lugar 52.154 perfecto pero pero claro yo respecto al presupuesto 2021 es presupuesto pero me he ido a ver las liquidaciones del año 2019 y del año 2020 claro veo la liquidación de esta partida o sea los ingresos que no que no han llegado y y había presupuestado 27.241 euros y teníamos que nos tenían que haber ingresado 106.616 porque en la liquidación de 2019 estaba a cero los 52.000 presupuestados no se no se presupuestaron por eso supongo que en el en el 2020 estaba como derecho reconocido 106.000 euros pero es que resulta que al final en la liquidación de este año 2020 de los 106.000 euros eh solo se liquidaron los 27.000 o sea que que salió en negativo 79.000 euros o sea que según estas liquidaciones en 2019 lo que estaba presupuestado nos traspasaron cero y en la siguiente en la siguiente liquidación que es de 2020 tampoco alcanzaron el 100% de lo que de lo que estaba presupuestado y en la de 2020 pues ya lo veremos cuando salga la liquidación no sé si estoy en la cierto vamos eso es lo que dicen los números de las liquidaciones pues con la cosa es lo que se presupuesta y otro es lo que es el resultado final ¿Vox? Bueno a mí me alegra todo lo que se está haciendo en Alhama y la inversión que se está haciendo en Alhama en la atención temprana he dicho desde un principio que esta ley tenía muchas cosas que mejorar nosotros hemos presentado unas 22 enmiendas de las cuales evidentemente todas no han salido adelante y por tanto sabemos que hay muchas cosas que hay que mejorar porque hemos propuesto que se mejoraran y no han sido todas aceptadas lo que sí teníamos claro es que necesitábamos esta ley necesitábamos una ley que sí se pueden hacer modificaciones legislativas y partiendo de esa ley tener una base sobre la que trabajar eso no quiere decir que en el Ayuntamiento de Alhama se deje de trabajar o se deje de invertir pero sí que esperamos que en el medio plazo eso pueda ir cambiando y para eso hay que empezar a caminar lo que no podemos cerrarnos en banda y dejarla en el cajón un año más que era lo que pretendía el Partido Popular si esta ley no salía adelante por tanto si ustedes votan en contra de la ley no hay ley y si no hay ley no hay base y entonces ni siquiera tendríamos lo que se ha conseguido ya con esta ley que son muchas cosas de las que ya se han hablado aquí esta noche que faltan muchas por conseguir sí que a nosotros nos hubieran gustado que hubieran sido más también pero que lo que nos vamos a hacer es lo que han hecho ustedes que ha sido cerrarse en banda tanto que hablan de diálogo pues no cuando a ustedes no les conviene no hay ni diálogo ni consenso lo único que les interesa pues ya sabemos lo que es respecto al tema presupuestario pues claro si también lo he dicho que precisamente es con el único punto que podríamos estar de acuerdo con aumentar el presupuesto tanto para este municipio como para los demás lógicamente a nosotros nos interesa este municipio que sabemos que necesita más inversión pero ahora vienen los presupuestos les digo de nuevo ustedes tienen diputados en Murcia en el debate de esos presupuestos tendrán que luchar por que se aumente esta partida presupuestaria no para Alhama para todos entonces está muy bien que usted nos cuente las obras y milagros de la atención temprana en Alhama que nos la ha contado muchas veces que yo creo que todas las conocemos que no está mal volver a recordarlo que no digo que se está haciendo mal pero que no es incompatible con la aprobación de una ley que era totalmente necesaria que éramos la única comunidad autónoma que no la teníamos y ustedes no querían sacarla adelante no querían que hubiera ley y vienen ustedes aquí a criticar cuando no han aportado nada es que no no puedo entenderlo no podemos entenderlo volvemos a repetir la ley es mejorable sí nosotros hemos presentado muchísimas enmiendas y esperamos que salgan adelante de aquí en los próximos años las modificaciones pero ustedes lo que pretendían era no hacer nada así que no sé cómo pretenden que se aumente la asignación presupuestaria si no hay ley claro si está muy bien lógicamente ya se lo he dicho que los presupuestos señor Caja de verdad no sé por qué se tiene usted que meter en los en los asuntos de todos de todos sus compañeros ya le he dicho que son sus compañeros parlamentarios los que tienen que en los próximos presupuestos luchar por las partidas presupuestarias eso ya lo he indicado pero la base es la ley ustedes le pasan la pelota a ellos cuando les interesa y cuando no les interesa se las quedan de eso va esta noche si esta noche todas las propuestas van en la misma línea pero que mañana les quede bien el titular Ciudadanos bien como ya hemos dicho anteriormente nosotros estamos de acuerdo con la moción porque no estamos a favor de una ley de atención temprana regional que no ha tenido consenso y sobre todo no ha tenido consenso de las plataformas que está al día de las cuestiones que pueden mejorar la gestión de esta atención temprana y dicho eso pues como ha dicho la concejala que el año que viene hay una inversión de un contrato menor y como creemos que la comunidad autónoma durante todos estos años la experiencia es que no ha aportado lo suficiente ni lo va a aportar porque está en bancarrota lo sabemos pues si lo sabemos tenemos que poner solución a nuestros vecinos y la solución es ladrar con esta moción pero también con invertir con un contrato menor únicamente no nos podemos quedar no es que la gestión se esté haciendo mal necesita recursos está claro si la atención temprana el problema que tiene es que pues los profesionales tienen que atender a un grupo reducido de personas y es muy costosa por eso he dicho anteriormente que nos podemos diferenciar por ser un municipio que apuesta por la atención temprana porque la comunidad autónoma no hace los deberes y algunos municipios como el de Murcia lo está haciendo porque al final los ciudadanos le piden respuesta a sus políticos y si la administración regional no lo hace pues tendremos que hacerlo nosotros y ya digo con un contrato administrativo de un fisio con un contrato menor que has comentado tú para el año que viene y una persona a tiempo completo no se soluciona necesita un equipo multi por eso vamos a poner poco a poco los pilares y quizás dentro de dos años cuatro o seis tengamos un gran equipo multidisciplinar y tengamos un buen centro municipal de atención temprana como tienen otros municipios y sobre el porcentaje económico que has comentado que nos ingresa discriminadamente con Puerto Rumbera y Alcena pues vamos a denunciarlo si jurídicamente se puede denunciar en fin vamos a denunciarlo porque no es justo pero vamos a llevar las dos vías vamos a luchar e intentar que nos traten como cualquier municipio sea de un color u otro pero aparte vamos a bajar nuestra atención temprana municipal con nuestros recursos porque ya digo que ustedes invierten y asumen competencias impropias cuando quieren yo creo que esta sería un buen eslogan de una gestión política adecuada porque la atención temprana yo creo que es un pilar prioritario y básico de un municipio y que da ejemplo de la política municipal muchas gracias Partido Popular me voy a centrar solamente en dos o tres cosas que ha dicho Nani a nivel municipal y es que yo creo que hay que hacer también una pequeña reflexión o grande como la queráis tomar sobre realmente la situación en la que está atención temprana aquí en el municipio hay que visitarla mucho más de lo que se visita y hablar mucho más con los padres no, no se hace ya te lo digo yo es más asociaciones que tenemos aquí en Alhama como puede ser de GENE no sé hace cuánto tiempo sabiendo que tenéis por ejemplo convenio con ellos directo de atención temprana cuánto tiempo lleváis sin reuniros mucho 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 tiempo me alegro sinceramente que me alegro muchísimo de que os hayáis puesto las pilas en este sentido y ahora se vaya a hacer la contratación con contrato menor como sea me es indiferente y se vaya a ampliar en este caso la atención temprana contratando a la logopeda pedagoga o lo que se vaya a contratar puesto que la persona que estaba no podía hacer toda la función que estaba desempeñando y que la última vez que se trajo una moción de este tipo a este pleno se dijo que eso no era así que la persona podía trabajar perfectamente y sabía que no que es inviable que un centro de atención temprana lleva muchísimo trabajo que necesita muchos profesionales que desarrollen un trabajo de forma conjunta y paralela y que las personas que estaban trabajando actualmente pues que era totalmente inviable que hiciesen todo ese trabajo es que es imposible o sea es que es imposible entonces pues bueno desde aquí os animo a que se siga trabajando se siga haciendo la contratación de lo que sea necesario para que esto siga funcionando y me vuelvo a reiterar en las palabras que he dicho anteriormente tenemos la suerte de tener un ayuntamiento totalmente saneado que es importante hacer una reflexión profunda de las cosas en las que hay que invertir dinero y en las cosas que a lo mejor no son tan necesarias y si atención temprana lo es es donde hay que focalizarse gracias consejera de bienestar social sí Carolina no me voy a molestar ni ni hacerte ningún comentario más porque no merece la pena no merece la pena no merece la pena Carolina de la manera que tú acabas de exponer aquí las cosas por no sé que si son obras y milagros que que si mi grupo quería mantener un año más en el cajón esta ley dicha por todos los profesionales es una chapuza y la atención temprana lo único que pedían los profesionales ya lo he dicho antes es un marco legislativo en el que hubiese que estaba un marco legislativo dentro de lo que ya teníamos en la atención temprana que estaba funcionando perfectamente y puedes buscar las noticias donde quieras porque hay miles de noticias de los profesionales que no me lo estoy inventando yo es que eso está ahí los profesionales son los que hablan con lo cual no merece la pena es mejor hacer lo que se ha hecho en cinco semanas sacarla que se cubra lo que se cubra la financiación mínima listas de espera y demás y ya está y muchos niños y niñas que no van a ser atendidos pero como tú has dicho empezaremos a andar y ya veremos lo que pasa lo que sí que tengo claro es que a este ayuntamiento a respecto de lo que ha dicho María María creo que con respecto a lo que estoy diciendo a Carolina y ahora te digo a ti este ayuntamiento ha ido haciendo aportaciones a esa atención temprana desde el minuto uno el año pasado ya estaba todo ya había cosas que estaban presupuestadas pero por circunstancias y me sabe hasta mal casi decir que la pandemia porque es que al final parece que todos le echamos la culpa a la pandemia pero es cierto que ha habido cosas que se han retrasado por esas circunstancias yo hubiese querido tener todo esto puesto en marcha antes por supuesto que sí y no esperar algunas cosas al momento en el que se han podido poner en marcha por supuesto pero no ha podido ser de otra manera y ya te digo que me parece hasta mal echar siempre la culpa a la pandemia porque es que ya parece que es que todos lo excusamos en la pandemia pero visito la atención temprana y sé lo que piensan los padres de hecho ya te he dicho que el taller ese de atención a padres precisamente se ha puesto en marcha por esas circunstancias de la escucha que hemos tenido con padres es verdad que empiezas a escuchar y propuestas y no puedes ponerla en marcha de inmediato pues vas madurándola vas viendo la idea y al final pues bueno ves que es una cosa que puede funcionar bien y se hace pero lo que sí quiero que tengáis claro y que todo el municipio tenga claro es que la financiación que hace la comunidad autónoma a los centros de atención temprana sobre todo a los que tienen aportación municipal es una pues no sé si decir una full por no decirlo de otra manera no sé es que no sé qué término utilizar porque os he dicho ahora mismo las financiaciones como están con otro ayuntamiento teniendo muchísima menos población que nosotros y este ayuntamiento tiene una infrafinanciación pero no de ahora y cada vez que me he dirigido a Lima a preguntar que me digan que me den motivos que me digan que me expongan que me pidan algo para ver cómo solucionamos esta papeleta de por qué a Lima teniendo esos habitantes y teniendo que atender a los niños de Librilla recibimos tan poca financiación pues a día de hoy no he recibido nunca respuesta siempre se han dirigido a ese supuesto decreto que iba a salir el año el otro año el siguiente decreto el año el siguiente decreto que nunca llegaba y ahora llega con una ley en la que somos totalmente conscientes en este equipo de gobierno que el ayuntamiento de Alhama de Murcia no va a recibir una mejor financiación no la va a recibir no la va a recibir porque tú también lo sabes seguramente y eres consciente de que hay muchos centros en los que existe ese copago y son esas mismas 4.600 familias o 4.700 familias las que van a recibir ese no copago ahora con ese presupuesto pero es que siguen siendo los mismos 6 millones está bien que el ayuntamiento invierta pero creo que también es de recibo que la oposición se ponga vosotros como concejales de este ayuntamiento y de este pleno pongáis también las pilas y pidáis lo que por derecho o por justicia a este ayuntamiento de Alhama de Murcia también le pertenece no solo decir que invierta este ayuntamiento vale un ayuntamiento saneado sí gracias a Dios un ayuntamiento saneado podemos invertir hay que invertir en muchísimas cosas la atención temprana es importante sí pero igual que la atención temprana son miles de cosas porque por suerte por decir a cada uno en este municipio tenemos unas necesidades y hay que intentar atenderlas todas en la mayor medida que podamos pero en esta parte de reclamarle a la comunidad autónoma la parte que es de ellos porque es que este servicio es de ellos no es del ayuntamiento de ningún ayuntamiento es de ellos que lo financien como lo tienen que financiar y más ahora que entre comillas va a ser universal que lo financien entonces yo ahí sí que os tiendo la mano y os pido esa colaboración porque vuelvo a lo mismo que he dicho antes en la otra moción en algunas cosas podremos estar de acuerdo con nuestros grupos parlamentarios en otras a lo mejor no y tenemos que barrer un poco más para casa y yo creo que en este caso tenemos que barrer para casa para nuestro municipio para nuestras niñas y para nuestras niñas aunque todos tengan el derecho a esta atención que es lo que tiene que hacer la comunidad autónoma atenderlos a todos por igual y gratuitamente y de manera inmediata y preventiva y Juan no he entendido muy bien las cifras que me has dado si quieres después en cualquier otro momento nos sentamos con toda la documentación encima y ahondamos en esas dudas que tú tienes y vemos por dónde vienen o por dónde van porque ahora mismo la verdad es que no he terminado de entenderlo si te parece bien ¿no han financiado algo? sí, se han financiado se han financiado y recuerdo que hubo un año en el que nos dividieron también el presupuesto en dos que primero nos dijeron una cantidad luego otra entonces no sé si por ahí pueden venir esas confusiones no tengo ni idea entonces prefiero para no dar aquí datos erróneos que nos sentemos y si quieres los miramos con tranquilidad que a mí no tengo ningún problema y por mi parte nada más creo que esta ley no cree en los centros de desarrollo de atención temprana no cree en sus profesionales no cree en el criterio de las familias que aseguran que estos centros llevan años atendiendo de manera ejemplar a sus menores incluido este centro del Ayuntamiento de Alhama de Murcia que aunque como dice María tenemos una profesional de referencia y una fisio ahora ya hay otros profesionales más pero hasta entonces solo había esos dos pero ha estado funcionando muy bien intentando atender a todas las familias que tocaban en su puerta desde el minuto uno entonces que más que no puedo añadir nada más nada más que esta ley es un desastre un bodrio podría haber empezado o no haber empezado porque total se van a solucionar una parte de esa de esa calidad como he dicho pero el resto vamos a seguir teniendo unas papeletas importantes con respecto a la atención temprana y nosotros por supuesto como equipo de gobierno seguiremos luchando porque en nuestro municipio los niños y las niñas tengan un servicio de la mayor calidad posible como se ha hecho hasta ahora con esa inversión que sale aquí de 60.000 euros este año en gastos extras que son muchos más pero aquí he reflejado solo algunos de ellos como el taller mutuo de padres el servicio de logopeda el refuerzo del asfisio actividades de quitación temprana y otra serie de actividades que se están realizando ya desde hace tiempo Vale pues creo que ya queda más que debatido así que lo damos por aprobado con los votos favorables de Izquierda Unida Verde Ciudadanos y Partido Socialista la abstención de Vox y Partido Popular Punto décimo moción del Grupo Municipal de Ciudadanos para fomentar la salud y la actividad física en los centros deportivos y gimnasios Tearama de Murcia Buenas noches Las Administraciones locales en el ámbito de sus competencias tienen entre sus obligaciones llevar a cabo políticas que promuevan los hábitos saludables y una mejora en la calidad de vida de sus ciudadanos y qué mejor acción que incentivar la práctica de la actividad física a través de la bonificación en los precios que se ofertan en los diferentes centros deportivos del municipio Se ha comprobado que el deporte y cualquier actividad física ha ayudado a superar con mayor dinamismo este tránsito de crisis sanitaria social y económica que ha provocado la pandemia El Congreso aprobó el 18 de febrero de este año una proposición no de ley para la declaración de la actividad física y deporte como actividad esencial Esta iniciativa respalda este reconocimiento dado el claro beneficio para la salud de las personas haciendo énfasis en su esencialidad desde el contexto de la pandemia sanitaria del COVID-19 y después de la declaración de la actividad física y el deporte como cuestión de interés general que el Congreso aprobó en octubre de 2020 El Consejo General de Educación Física y Deportiva defiende que las políticas públicas deben preocuparse de la práctica físico-deportiva de la ciudadanía más allá de la realizada en el ámbito federado Por otro lado estamos ayudando también con este tipo de iniciativas al comercio que no se ha visto favorecido por las políticas de reactivación económica motivadas por el COVID-19 y que tanto estas entidades deportivas se están reportando a la sociedad con el fomento de la actividad física y salud Es por ello que proponemos los siguientes acuerdos Primero desarrollar un convenio marco a través de la Consejería de Comercio y Deportes con todos los centros deportivos y gimnasios legalmente constituidos y con domicilio en Alhama que deseen participar en esta iniciativa con la intención de bonificar a los usuarios en estos centros en las tarifas aplicadas en estos centros Segundo dotar en los presupuestos de 2022 una partida presupuestaria para una línea de bonos que puedan ser canjeables en los establecimientos deportivos adheridos al convenio marco Y tercero determinar un mínimo de un 60% de la cuantía económica de la partida presupuestaria de los bonos canjeables a los jóvenes de 14 a 28 años personas mayores de 60 años y personas con prescripción facultativa para la realización del ejercicio Bien el resumen de esta moción no es otro que favorecer o facilitar el acceso de los salameños a los centros deportivos privados de Alhama por a raíz de la pandemia o a raíz de los cambios de hábitos hay una afortunadamente hay una proliferación de centros deportivos no solamente en el municipio de Alhama sino es una proliferación a nivel regional y estatal tenemos creo que nuevos centros ya privados en Alhama y creo que vienen de camino los dos y son espacios para mejorar el bienestar y la salud de los ciudadanos en dicho centro hay muchos jóvenes en este caso también hay muchas chicas que desafortunadamente pues no solamente en Alhama sino en muchos municipios las niñas a partir de la adolescencia dejan de hacer actividad física y estos centros pues han recuperado que los adolescentes practiquen actividad también personas mayores y creemos que hay una política útil para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Alhama que al igual que se ha hecho con el comercio que se ha favorecido en la compra en el comercio con el tema de la pandemia pues yo creo que facilitar la tarifa y que sea bonificada la tarifa de los usuarios en estos centros pues vendría muy bien sobre todo en punto tercero hemos hecho un hincapié en los jóvenes las personas mayores y personas con prescripción facultativa que determine pues su médico de cabecera o el médico oportuno le digo que queremos crear una propuesta que puede ser anual y ver cómo evoluciona no inventamos nada hay muchos municipios a nivel nacional que lo han llevado a cabo al igual que aquí he dicho anteriormente se ha hecho con el comercio y la hostelería pues qué mejor que invertir en salud en los ciudadanos en los ciudadanos y la hostelería bueno voy a voy a ser muy breve yo creo que que la función de la administración es tener buenos servicios públicos mejorar nuestras infraestructuras en el caso que estamos hablando para gimnasios para comercio para el ciudadano en general y a ellas donde debemos esforzarnos desde el ayuntamiento yo la fórmula de bono a entidades privadas pues sinceramente ni la veo yo ni la ve mi mi formación política yo creo que la forma de ayudar y fomentar el comercio la industria es tener los mejores servicios y las mejores infraestructuras y el tema del bono no lo veo muchas gracias vos respecto a lo que es el fomento del deporte es algo en lo que nuestro grupo municipal está totalmente de acuerdo y también en la estimulación de lo que es la actividad privada en cualquier ámbito pero si es en una que repercute más favorablemente en la salud de los vecinos pues mucho más durante las comisiones informativas bueno intenté hacer una serie de preguntas fue un poco complicado porque a veces parece que que bueno pues nos perdemos en en debates estériles y en las comisiones a veces pues no logramos realizar las preguntas todas las preguntas que queremos o que se nos contesten y bueno en principio yo lo que pregunté a la concejal fue sobre el tema de lo que es las opciones que tenemos ahora mismo de manera pública que es el gimnasio y las actividades dirigidas sabemos que antes de la pandemia ya eran escasas las plazas mucha gente se quedaba afuera y ahora pues con la pandemia mucho más ya que pues los aforos se han reducido esto fue confirmado por la concejal aunque dijo que era solo en ciertos horarios y y bueno y apuntó a que la solución sería el nuevo pabellón pero de momento lo que tenemos es lo que tenemos y es que la iniciativa pública no está cubriendo todas las necesidades de los vecinos eso por un lado nos parece importante que si no se está cubriendo se ofrezca la posibilidad de apoyarlo con la la iniciativa privada y luego por otro lado los gimnasios los centros de deporte en general han sufrido al igual que pues como decía Juan de Ciudadanos la pandemia como lo han sufrido los comercios como lo han sufrido la hostelería como lo han sufrido otros muchos ámbitos entonces creemos que el fomento de toda actividad económica que como decimos además repercute en la salud pues es importante entonces sí que es verdad que habría que valorar si es posible sacar una parte de actividad presupuestaria para eso y cómo se podría canalizar pues legislativamente esa iniciativa pero en principio nos parece bastante interesante porque es que estamos llegando a un punto en que estamos en un municipio que cada vez tenemos menos actividad cada vez tenemos menos movimiento por decirlo de alguna manera cada vez tenemos también menos ocio y bueno yo creo que desde el ayuntamiento también eso hay que fomentarlo hay que tenerlo en cuenta y al final también esa inversión va a repercutir en la actividad económica y por tanto va a repercutir positivamente también en la parte económica de los vecinos por tanto creemos que se puede ganar en salud y también en favorecer la actividad económica y por tanto vamos a votar a favor ¿Partido Popular? Sí bueno desde el gobierno regional se se destinó una partida presupuestaria a ayudar en este caso a la pequeña empresa del ámbito deportivo con la intencionalidad que los usuarios pudiesen inscribirse en sus centros deportivos y poder regalarles al menos un mes de actividad física fue algo que nos pareció algo bastante acertado algunos centros de aquí de Alhama se ayudaron a ellos y eso ha hecho que algunos de nuestros vecinos hayan podido disfrutar ¿no? de de esta de esta ventaja aún así consideramos muy oportuna la la moción de Ciudadanos puesto que al final si nosotros podemos contribuir en ese sentido lo consideramos muy positivo a nivel de salud pero no solamente eso sino que además creo que todo esto tiene que llevar una reflexión creo que no es la primera vez que emociones de este tipo vienen a pleno si no han venido emociones que han sido riesgos de actuación así que de nuevo voy a aprovechar esta moción para instar a Rosa a que se trabaje no solamente en las actividades deportivas que son las que son sino sobre todo en el gimnasio municipal que está muy abandonado muy 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 deteriorado que necesita un cambio y que en Alhama no contamos con ningún tipo de instalación ni similar ni parecida es algo que los usuarios reclaman muchísimo y que hay que darle solución lo antes posible nuestro voto es favorable concejala de salud y deportes dividir en tres partes una primera la que se pone manifiesto la esencialidad del deporte como una actividad esencial y una herramienta en la promoción de hábitos de vida saludable en donde por supuesto no podemos estar más de acuerdo también se habla de la necesidad de bonificar los precios en las actividades que desde las administraciones se ofrecen en donde no podemos estar también más de acuerdo porque así lo venimos aplicando desde años atrás en todas las actividades deportivas que desde este ayuntamiento se oferta hay una segunda parte en esta moción en la que se dice que este tipo de comercio leo literal no se ha visto favorecido por las políticas de reactivación eso no es cierto simplemente y nada más que hablando de las políticas locales los centros privados han podido acogerse a las ayudas de este ayuntamiento para pymes de comercio hostelería y otras afectadas por el cierre de los negocios durante la pandemia por lo que la afirmación que dice esta moción de que no se han visto favorecidas por las políticas de reactivación aquí en Alhama esa afirmación no es cierta y luego hay una tercera parte que habla de subvencionar o pagar las cuotas que pagan los usuarios de estos centros privados en la que aquí pues nos entran dudas ya que es algo totalmente insostenible para la administración local no sé si el objetivo como ha podido comentar el concejal pero muy de forma muy superficial es ayudar a este sector pues como he dicho anteriormente desde este ayuntamiento se han llevado a cabo políticas de ayuda a este sector por el tiempo que han estado cerrados durante la pandemia no sé si el objetivo es poner en manifiesto la necesidad de bonificar ciertas actividades esenciales en nuestro municipio y en donde me reitero que ya lo estamos haciendo en las actividades deportivas y sobre todo me quiero detener en lo siguiente aquí los ayuntamientos y la administración local en este caso y hablando del deporte es una administración que sí tiene la responsabilidad de garantizar que en su municipio exista y hayan centros deportivos servicios deportivos y esa oferta a la ciudadanía y como la tiene la responsabilidad tiene que garantizar y poner en marcha todo lo que pues si no lo hay ponerlo en marcha lógicamente puede haber en municipios centros privados que ayuden a completar las ofertas pero tenemos la responsabilidad de mantener trabajar y garantizar esa oferta en este caso pública y si en algún ámbito se detecta o se puede mejorar como siempre se puede mejorar ampliar dar más servicios pues allí es donde hay que destinar los recursos a lo público para poder continuar ampliando mejorando y trabajando pero una propuesta en la que este ayuntamiento tenga que asumir la cuota de los gimnasios privados pues me parece un poco chocante este tema en cuestión abrió un amplio debate en las comisiones informativas y desde luego es lo que a nuestro parecer no termina de tener encaje por lo que no podemos votar a favor de esta moción gracias Ciudadanos Sí agradecer el voto de confianza de vos y del Partido Popular y aclararle al Partido Socialista y a Esquerra Unida porque la Esquerra Unida pues su filosofía y su es muy respetable no compartida por nuestro grupo pero es muy respetable la idea de esta moción ya digo que no es nada inventado es bonificar las cuotas que se pagan en los gimnasios privados por parte de los ciudadanos alameños si la cuota vale 45 euros pues bonificar mensualmente x 5 euros 10 euros hasta un máximo a determinar que puede ser muchos municipios han hecho pues bonos hasta 120 euros y bonifican 10 euros la tarifa ¿por qué esta moción? porque vemos que motivado por las circunstancias que sea hay actividad que no llegamos nos tenemos que plantear la duda de que si yo soy concejal sala de deporte ¿cómo puede ser que 60 80 adolescentes vayan a sector privado? quiere decir que la consejería no está ofreciendo esos servicios a esa gente pero con el nuevo pabellón podemos dar ese servicio va a ser complicado porque el nuevo pabellón creo que ya solamente una sala y va a ser complejo tendremos que cambiar las políticas deportivas o tendremos que ampliar los espacios o lo que requieren los adolescentes en este caso porque es muy grato ya digo que muchos adolescentes y si no pídele a los gimnasios cuántos niños en este caso niñas de 14-15 años a 20 y tantos están asistiendo están fomentando su salud en los gimnasios privados ¿por qué? porque la consejería no oferta o no puede ofertar o que le faltan espacios para ofertar esos servicios cuando los tengamos como tú dijiste con el nuevo pabellón si es viable que lo dudo ya digo si solamente lleva una sala para establecer estos productos deportivos pues fenomenal pero en este momento yo creo que por parte de la administración fomentar la salud y en este caso garantizar la equidad de acceso a esos usuarios porque como no hay servicio municipal hay usuarios que no se pueden permitir pagar 40 45 euros por ir a un gimnasio privado pues en lugar de 45 o 40 pagan 30 mensualmente durante 6 o 7 meses pues yo creo que estamos equiparando a los ciudadanos porque hay ciudadanos que que deberían ir a esos gimnasios porque está de moda y perfecta la moda y ojalá se mantenga en el tiempo pero no se lo pueden permitir y por eso esta iniciativa porque como he dicho al principio en la exposición la administración local debe uno de los pilares fundamentales es promocionar la actividad física y salud en este caso yo creo que si la administración en este caso el servicio público no llega pues coyunturalmente durante este año que viene podemos apoyar este sector y más ciudadanos acceder a este servicio que nosotros no estamos dando ¿Has terminado Juan? Sí Vale ¿Alguien quiere intervenir de nuevo? Pues concejala de salud Sí yo bueno la próxima vez voy a decir que mi filosofía es así se respeta a primera y como a Juan pues no entran en debate pero bueno yo creo que he sido bastante clara en mi posición pero bueno es que no sé que voy a entrar a debatir porque no sé en qué Alhama en qué municipio qué planteamiento de servicios deportivos actuales en Alhama tiene el concejal que no hay que no se llega que no se oferta que no se pero que no pero si no estamos que no damos abasto si lo que es que las instalaciones no dan abasto de tanta actividad que tienen que es lo que no hay no se oferta no se llega que el problema está que hay 60 50 70 críos en centros privados como tú dices pero que eso es malo es malo que haya oferta privada yo no te digo que es malo y ahí pues cada uno con su capacidad de elegir si yo no veo que es malo pero como que no hay el ayuntamiento no hay no ofrece entonces tienen que ir a los privados eso no es así hay servicios gimnasios actividades dirigidas piscinas asociaciones que se ofrecen y cada uno va a donde a donde prefiere pero servicios públicos municipales con bonificaciones y con garantía de acceso a todos los ciudadanos hay que planteamiento tienes tú en la cabeza de que no hay que no se llega y que es que no sé que voy a entrar a debatir porque de verdad ese planteamiento de esa lama yo al menos no estoy en ella que no se pueda continuar ampliando mejorando tal yo no digo que no siempre siempre se puede llegar a más pero es que yo no estoy en ese escenario ni estoy en esa lama si es simple ya te digo no quiero entrar a debatir más porque es que no sé que voy que voy a a debatir y voy a dejar clara la idea servicios públicos donde hay una responsabilidad en este caso de la administración local ahí tienen que ir los recursos ahí es donde tienen que ir los recursos públicos a continuar mejorando trabajando ampliando y a intentar cubrir demandas no saltar a lo privado primero lo público y después ya el resto Ciudadanos quiere volver a intervenir nosotros tenemos las cosas claras izquierda unidad también las tiene clara el partido socialista que en un municipio hace una política en otro en otra pero bueno eso es cuestión de simpatía y lo que hay más allá del municipio de Alhama no le importa estáis dentro de una entidad que es el partido socialista de Obrero Español pero os da igual es lo que aquí ya digo que yo creo que no llegamos a determinar la política no es culpa tuya Rosa es porque pues falta recursos falta infraestructuras y no se puede abarcar todo pues por eso como no podemos abarcarlo todo y hay ciudadanos que no pueden hacer esos servicios porque no los ofrecen pues vamos a ayudar coyunturalmente a estas a estas entidades pero bueno si no hay más más que debatir vuestra postura está clara la nuestra también agradecer nuevamente al partido popular y a vos su apoyo gracias vale pues no queda aprobado este punto con los votos en contra de izquierda unida y partido socialista y los votos favorables de voz ciudadano y partido popular y pasamos al último punto del pleno los ruegos y preguntas pueden comenzar por orden como siempre bueno yo ya durante la intervención ya plantea uno al contajar de urbanismo y voy a ser muy breve una que me han trasladado hace poco no sé si se le habrán trasladado directamente al contajar responsable que se refiere bueno a las quejas de los vecinos que hay respecto al entorno de la guardería o el centro de educación infantil los cerezos que por lo visto ahí existen alrededor muchas cacas de perro no sé si os han hecho llegar el mismo vídeo que me han hecho llegar a mí en fin ver qué activo de actuación se va a hacer en primer lugar para limpiar y después para ver si se puede evitar esta situación muchas gracias alguna pregunta más nada más el tema de la muela sigue sin limpiar y va más y no no va más la muela lamentablemente no es cuestión política es cuestión de civismo pero al final tenemos que actuar los políticos porque ya incluso el sendero que era la vuelta a Castillo pues el otro día estaba lamentable como ahora se cierra a la una pues la gente no puede irse a hacer botellón que irse allí y la pena yo no sé cómo en el 2021 quizás tenemos que hacer una campaña de sensibilización y comportamiento yo me quedo todos vamos fuera de los prilineos a partir de los prilineos y actuamos de otra forma pero es lamentable como está nuestro patrimonio natural entonces te lo comenté hace un mes se ve que se ha puesto de moda subirse para la muela y es que hay hasta calzoncillos hay de todo allí pueden montar un supermercado y es lamentable que la ciudadanía alameña se comporte de esa manera pero es así entonces cuando no saben comportarse hay dos formas actuar denunciar multar y hacer campañas de sensibilización no sé no sé cómo gracias sí es un clásico y es lamentable que sea que sea un clásico y más cuando viene heredado de la anterior legislatura del Partido Socialista y es el tema de la parada del autobús de las cañadas que se gastaron una cantidad de dinero de todos los alameños en una parada hoy en día un montón de hierro aparcado en un almacén municipal y bueno el tema pues es un clásico yo sé que Antonio no quiere ni hoy hablar del tema puesto que no se ha gestionado o no se ha llegado a o no se ha llevado a cabo la instalación del mismo pero los vecinos de de las cañadas pues nos dicen nos piden que que es de su de su parada de autobús que se solicitó y salió elegida en los presupuestos participativos y que que si en esta legislatura se le piensa dar uso o que si piensan que que será un mobiliario que se adquirió por parte del ayuntamiento y que terminará en la chatarra bueno pues a ver cómo va el tema de esas gestiones yo tenía dos dos robos que hacer el primero es referente a los decretos de alcaldía en la convocatoria del del pleno de noviembre del pleno de noviembre del anterior pleno de noviembre en el correo electrónico que nos mandaron junto con la documentación había una especie de índice con los decretos de alcaldía a través de los que se podía del que se podía acceder a la información para este pleno mes de diciembre ese documento nos ha venido en la documentación anexa y como sé que pues bueno pues tenemos disponible el expediente electrónico y cada vez que queremos consultar algo nos remiten al expediente electrónico les rogaría que por favor nos mandaran instrucciones sobre cómo podemos consultar los decretos de alcaldía a través de la aplicación pertinente y en segundo lugar pues quería pedir un no sé si exactamente un refuerzo o cómo llamarlo pero vamos tengo quejas de varios vecinos que viven en la plaza de la América sobre el estado de limpieza de la misma en especial del pasaje que va desde la estatua del Nazareno hasta el interior de la plaza y me consta que es una zona que conocen bastante bien entonces pues le agradecerían los vecinos que hicieran ese refuerzo de limpieza gracias pues comenzar a dar respuesta en referencia a lo que dice Juan Romero y eso ya se se tramitó en su día para que fueran a limpiar la verdad es que no he comprobado si han ido a limpiarlo o no han ido a limpiarlo pero eso ya se tramitó y solo falta pues eso decirle a la policía que se dé una vueltecita por allí a ver qué es lo que está pasando pero es lo que estamos estamos siempre en las mismas de que también es un poco de responsabilidad de los vecinos que tienen animales y que y que deberían de recoger las cargas de los perros pero bueno sí hemos trasladado a la brigada para que pasen a limpiarlo eso está tramitado y luego quiero contestar también a lo que dice a lo que dice Pedro Otón sobre el tema de la limpieza de la Plaza de las Américas le voy a mandar unas fotos las mismas que le mandé a la persona que a usted le ha dicho lo de la limpieza de la Plaza de las Américas le voy a mandar todas las fotos de precisamente el jueves pasado de que hicieron una limpieza exhaustiva por lo mismo porque precisamente algunas de las personas que se quejan son los que los que propician ese ese mal estado o sea que eso que la suciedad no nace de la tierra sino que esos son los propios vecinos que habiendo 17 papeleras ahí pues tiran las cosas al suelo luego se hacen la pipí en los postes que eso fue lo que yo hice más incidencia en que limpiaran y son las fotos que yo te voy a mandar se limpió la semana pasada porque precisamente una de esas vecinas pues me me dio las quejas aparte de que van a limpiar pero pero es que ahora yo quisiera que desde el jueves que se limpió quisiera que te pasaras por ahí a ver cómo está otra vez y el pueblo pues muy grande y todos los vecinos tienen derecho a que por lo menos equis tiempo se les limpie se les limpie su zona pero la verdad es que es triste es triste esa falta a veces de concienciación por parte de las personas aunque tú por muchas campañas que tú hagas no hay manera no hay manera ¿vale? Sí respecto a a la alusión que se hacía en el debate sobre el tema de la residencia de tercera edad la modificación número 9 efectivamente Juan esa esa modificación está ahora mismo en la mesa del ayuntamiento en la mesa del arquitecto para una subsanación de unos reparos solo que en el momento kilométrico en el que estamos respecto a decidir sobre los usos y sobre los espacios y sobre el diseño del nuevo parque de la cubana pues se ha visto preciso esperar a que tengamos ese borrador de ese proyecto que ya está en fase de contratación que va a ser en los próximos meses para ajustar mejor los metros de los equipamientos según las necesidades de ese de ese estudio de ese proyecto que está como digo en contratación y una vez pues ya se acompañará de los de la subsanación que quiero recordar que era un tema de inundabilidad que ya estaba tratado con la confederación hidrográfica para su solución para su justificación porque aparece en el Sismurcia aparece como todo el parque cubano aparece como una zona inundable a estar en eso a la rambla y había que justificar algunos parámetros y si hay alguna modificación pues se lo dará cuenta en la comisión informativa cuanto al ruego que hace el concejal de Ciudadanos respecto a la limpieza de las sendas de la muela recordarle al concejal de Ciudadanos que la muela es un monte público de titularidad regional y su petición no se preocupe que se la trasladaremos a la comunidad autónoma para que lo antes posible proceda a la limpieza de ese monte público en cuanto al ruego del concejal del Partido Popular Diego si efectivamente hay dos paradas de autobuses que a raíz de los presupuestos participativos este ayuntamiento adquirió una se colocó inmediatamente en la urbanización del condado de Alhama en el espacio público que el ayuntamiento tiene allí y la otra que iba destinada a la pedanía de las cañadas un vecino de no había sitio donde ubicarla y donde nos pidieron los vecinos que se ubicara es un sitio privado en el que un vecino no ha podido todavía tramitar la disposición de los terrenos por tema de herencia lo que podemos hacer es buscar otra ubicación si puede ser en alguna que sea pública para que no dependa de esa disposición de los terrenos privados al ayuntamiento para poder instalarla porque si no hay esa disposición no se puede instalar pues bueno en puesto de tenerla parada pues la podemos colocar y es posible que donde se pueda colocar pues a los vecinos no les interese y de todas formas pues tendremos allí un montón de hierro en puestos del almacén colocado en un espacio que no lo utilice nadie si no se ha colocado es porque en el sitio que los vecinos nos dijeron que querían que se colocara esos terrenos que son privados desgraciadamente este vecino todavía no ha podido tramitar solucionar los temas de la herencia para poder ponerlo a disposición de este ayuntamiento porque si no hay esa disposición por parte de los terrenos al ayuntamiento el ayuntamiento no puede instalarlo muchas gracias y creo que la última era lo que ha dicho el concejal del partido popular respecto a los decretos José pero si quieres coge el móvil te lo decimos porque es muy sencillo te metes en mytau en edicta móvil en edicta móvil en el azul en el azul pincha libro electrónico de resoluciones en ese libro electrónico de resoluciones arriba salen tres menús sesiones, libro y hasta se pincha el libro y una vez que se pincha el libro ya te salen los cierres parciales que son del 16 de noviembre al 16 de diciembre 498 resoluciones y ahí se pinchan y se abren si a ver que se gestione a ver que se gestione directamente el listado lo tenemos que gestionar nosotros ¿vale? es decir no hay ningún problema porque yo mañana genero el listado y lo mando por correo electrónico pero lo que es la generación del listado para que vosotros le podáis pinchar desde un pdf directamente ¿vale? desde mytau lo que tenéis es igual es un acceso también parecido a este que pone el libro de resoluciones pero claro ahí vuelven a salir igual que salen aquí las 498 no sale el modo resumen que es lo que tú en principio quieres pero te salen las 498 igual que las tienes exactamente igual que las tienes aquí en el móvil te salen las 498 resoluciones vale pues ya solo queda si alguien del público quiere intervenir como siempre damos la palabra al público asistente si quiere realizar algún ruego alguna pregunta y si no pues se da por creo que aquí terminamos el último pleno de 2021 así que en unos días empezamos un nuevo año y me gustaría desearos a todos a todos los concejales de toda la corporación y a todos los alameños y alameñas pues que sea un año mejor que el que dejamos ¿no? lleno de buenas noticias donde sobre todo se cumplan las expectativas que cada uno de vosotros os marquéis y que tengamos todos mucha salud pues para poder disfrutarlo con la mayor plenitud feliz 2022 y buenas noches a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!